¿Cómo estás a ti? ¿Me vas a retar? Ahí está, la mujer también. ¿Cómo estás, chiquillos? Hola. ¿Cómo estás? Estamos entregando algunos segunditos más tarde porque Marcones la rompió con una fanaticada extraordinaria hoy día. Les cuento, para que sepan. Mira, muy bien. Están escribiendo cosas. Oye, me encontré con la tía de Francesco anoche. ¿En serio? Sí, le mandé un video y te dije, oye, es como la tía más joven que yo. ¿Viste? Es pura juventud y son iguales, oye, pero con el mismo molde. ¿Y es mal portada como Francesco? No. No sé. Una dama, podría decir eso. Una dama. Nacho, por favor. Voy a ir para allá a hablar con el Nacho y que si tiras a la valla le voy a decir algo. Sí, no te hagáis el santo que nos damos con tiempo. Un abrazo, Francesco, vente rápidamente. Ocho de la mañana con un minuto y miren, por favor, el ánimo que tenemos en este punto porque es fuerte. Jueves, 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 ahí. Qué rico. Aparte de la noche. Una semana especialmente larga. Absolutamente. Eterna, eterna. Y más adelante la Michelle nos va a contar detalles porque ayer se desordenó y se lanzó con Pamela Díez. Queremos todos los detalles. Lo pasamos chato. Pero a él se pueden contar las cosas. Todo se puede contar. Todo. Todo. Lo pasamos, pero excelente. Así que gracias, Pame, por la noche de ayer. Ay, que le dio. Llegó los ojitos brillantes. ¡Ajale! Oye, hay algo que te va a dejar ojitos brillantes que es lo que vamos a ver ahora porque miren, por favor, estas son las diosas del verano. Las diosas. No, y pura buena suerte. Oye, eso es verdad. Qué buena suerte. Porque yo la he visto a veces en la Navidad, por ejemplo, la cena navideña, Año Nuevo. Y ese ya, pero con cera para decorar. No, las cerezas son la buena suerte. De hecho, las celebraciones importantes en China llevan la mayoría. Todas las cerezas de Chile se van para China. Sí, y las mejores. Y resulta que las mejores parecen ciruelas. No hay ninguna oportunidad como de festejo que no existan las cerezas y uno las tiene que probar. En el caso mío, por ejemplo, ustedes pueden hacer 12 cerezas como las uvas, pero tiene que estar presente en la mesa. ¿En serio? ¿Y uno pide un deseo por cada cereza? Claro. Y uno, típico que la primera cereza o la primera fruta que prueba en la temporada tiene que pedir un deseo. Yo pido tres. Ah, de la temporada o del año, pero yo voy a decir por si acaso. Por si, por si. Ya, ya concéntrese en el deseo. Ya, deseo. Están exquisitas. Ya. Se les va a reventar la hiel. No, están exquisitas. Oye, qué rica. Compartamos, compartamos. ¡Digo! Oye, y salió. Pero están, espérate. O sea, tan antes las cerezas que antes, ¿no? Tan antes de tiempo, porque antes salían como en diciembre. Yo no sé. Yo creo que estamos en la época. Lo que pasa es que estamos todos sorprendidos porque como es que se nos volvía pasado tanto tiempo. Qué rico. Y si es de buena suerte y son tan ricas, partió a comprar cerezas. A tiro. ¿Sabes quién partió a comprar cerezas? Bien. Rodrigo Pérez. ¿En serio? Sí, pues. Y llegó corriendo. Mira qué linda. Oye, Rodrigo, qué maravilla. Así es. ¿Cómo está eso? No, es que están de verdad tan brillantes, tan maravillosas. Y el precio, te lo voy a decir más adelante, porque lo tenemos aquí al lado. Mira. No se pueden elegir, pero de verdad, este el precio que te voy a dar es el mejor. Y mira, por favor, el tamaño. ¿Puedo mostrarle el tamaño? No, por favor. Mira. Mira la cereza. Mira ese tamaño, por favor. No, preciosa. Mira. Mira el color. ¿Piensas que están así como ya con media abierta ya? ¿Puedo probar el tiro o no? Dale. ¡Bien, batón 30-0! ¿Puedo montar? Ya se agarró la boca. Permiso, amigo. ¡Vamos, a ver! Después pagamos. Le sacamos frío. La inquisita. Oye, esto, perdón, perdón. Esto va a ser un desafío, porque me lo voy a comer con frenillo, así que si queda alguno por ahí me avisan. Vamos a ampliar el plano. ¿Tienes frenillo? Sí, pero no se le notan. No. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rodrigo? Está en el dulce exacto. ¿Saben? ¿Saben a verano? ¡Oh! ¡Agricura! Es que es sabor a verano. Sí, sí. ¡Javi! ¡Círlaso, por favor! Hasta ahora lo tenemos preso. ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! Mira el tamaño, por favor, de eso. Ponle al tu mano. Mira, tan preciosa. Mira, sí, está grande esa. ¿Estamos seguros que son cerezas o son manzanas estas? Cerezas. ¿Y a Juanuela? ¿La venden por kilo? ¿Cuánto? ¿La venden por kilo o por unidad? Porque estas son gigantes. No, por kilo, patrón. Pues mire, son buenas, son grandes, gigantes. Miren, pruébelas, pruébelas, pruébelas ahí. Esquisitas, mirenla, mirenla, mirenla. Mirenla, mirenla. Sí, con energía. Mira. Esta es la mejor. Mira, oh. Miren, eso, miren. Miren, pura sangre, miren, pura sangre. No, no, te pasaste. Ya. No, te pasaste. A ver, préstame unos guantes, préstame unos guantes. Te digo el precio al tiro, ¿no? Al tiro. ¿Te digo el precio al tiro? Dale nomás. ¿Cuál es el precio? Ya, mira, generalmente, generalmente, por aquí se hace un recorrido, 2.000, 2.500 pesos, 3.000 pesos hemos visto alguna. Y aquí, mira, Javi, por favor, muéstrale el cartel. Ahora, a la una, a las dos y a las tres. 1.700 pesos el kilo, la tienen. A 1.700 pesos el kilo. Mira, por favor. Se parece manzana, ciruela. No, sí, es como la se muela. A ver, espérate, me voy a poner los guantes yo, espérate, de verdad que están increíbles. Espera, espera, espera. Espera, espera. Esa, ábrela y la probáis, mira. A ver, ábrela. Mira, 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 mira. Espérate, me pongo los guantes para que sea más bonito. Me voy a poner los guantes para que sea más bonito. No, 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 está bien. A ver. Como si fuera a operar. No, no, porque sea bonito, como en la tele. Ahí se ponen los guantes. ¿Cómo va a ser un guante? ¿Cuál cirujano? El doctor. Operar este corazón. ¡Oh, se me perdió! Max, Max, siempre atento. Esa está preciosa. Esa. Ya, a ver. Y le vamos a sacar el brillo. Eso, eso, eso. Está como una cirugía. Es la polera. Es la polera, es la polera. En el pantalón. Ahí. En la polera, en la polera. Ahí nomás, ahí nomás. En el pantalón. Ya. Ya, ahora sí. Mira, mira. Antigua. Antigua. Mira. Cachate la media cereza. Oye, está muy grande. Esta se salvó de esa china, porque las más grandes se van de China. Uff. Ay. Pero qué rico. Rico. Sácale cuesco y paen. Mira. Uy, Rodrigo. Parece ciruelas. Mira qué hermosura. Mira. Mira. Mira para que vean el corte. Qué bonita son. Lo siento como ni risa. Ya, la comemos, la comemos, ¿no? Vale, no mames. Sí, dale. Si aquí nada se pierde. ¿La comemos? Sí. Obvio. ¿Qué dice el público? ¿La comemos, no? Sí. Sí. Lo pruebe, lo pruebe. La coma, se la coma, se la coma. Sí. ¿Cómo se llama? Viste que con los... Oye. ¿Viste que con los guantes era mejor? Ya. Rodrigo, ha corrido tanto esta semana, ha corrido tanto que se merece este móvil. Sí, ha estado en toda. Ya arrancamos aquí arriba. Mira. Está disfrutando. Se pasó, ¿de verdad? Sacate aplauso, Juan. ¿Tú dices que? Bien, 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 bien. Oye, está el doctor Ugarte. Buenísima. Antes de hablar de vos. Está bueno. Está bueno, está bueno. Es que antes de preguntarle cualquier cosa, por favor, porque si no se le va a reventar la hiel, nosotros no queremos eso. Mira, ahí sí se le va a reventar la hiel. ¿Existe ir a la hiel? Sí, se le invito. ¿Se le va a reventar la hiel? Dale. Con vida, con vida. Con vida. Por eso nos enseñaron a no ser apretados, claro. Esquino, esquino. Sí, curiosamente ese mito de... Esto fue gimnasio. Que se revienta la hiel viene de que cuando uno tiene el tómago vacío y regurgita, uno tiene un líquido amargo, verdoso en la boca. Y eso le llaman hiel. Le decían hiel. Y cuando dicen que se revienta la hiel es porque se hace agua en la boca. No, no. Se revienta la hiel. ¿Qué es lo que...? Pero mira, ¿cuál es la base? Si algo de razón tiene, no se revienta nada. Lo que ocurre es que en un estómago vacío, si uno vomita o regurgita, puede haber un regreso de líquido de bilis que está cerquita del estómago y eso da un contenido amargo muy intenso. Entonces, personas con estómago vacío que presentaban una regurgitación podían tener este líquido que la gente le decía se le reventó la hiel. De ahí vienen las raíces. Ni siquiera de los pollos nomás. No. La hiel. ¿Vieron? ¿Qué pasa esta moradita? Ahora, doctor, ¿qué propiedades tienen estas cerezas? Porque el Nacho ya nos dijo que son de buena suerte. Sí, son de buena suerte. Tiene que tener cereza. Él lo constató, fue a China. Fue a China. Sí, los chinos ni una celebración es importante. Sin cereza. Sin cereza no hay celebración. Y en los negocios, sin el gato chino, no se abre. ¿En serio? O sea, si el gato chino se le acaba la pila en la noche, al otro día no se abre. Es que trae la energía. Ah, tiene. Bueno, la cereza, más allá de la suerte, porque ahí no soy experto, pero en temas nutricionales, ¿sabían ustedes que la cereza es un superalimento? ¿Ah, sí? Porque, miren, en minerales, ¿qué mineral creen que tiene la cereza? ¿Mineral? ¿Mineral? Sí, ya, doctor, no va a dejar en vergüenza. ¿Cierro, fierro? No, 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 potasio. ¿Potasio? Muy rico en potasio. Como el plátano. Entonces, si uno tiene calambre, tiene déficit de electrolito, está tomando diurético, cereza. Vitamina, ¿saben qué vitamina? Vitamina C. Vitamina C, muy bien, muy bien. Vitamina C, tiene fibra, tiene fibra soluble e insoluble. La soluble, ¿no es cierto?, que ayuda a absorber volumen, líquido en el intestino y la insoluble que va a ayudar al tránsito. Ojo, puede ser importante. Antocianina, que es antioxidante. Ah, para mantenerlo igual para siempre. Eso, eso, así que es como una cápsula de medicamento. Pero, ¿cuánto es la cantidad? La dosis. Casi la dosis. Como la porción, ¿cuánta cereza equivale a una porción de una fruta, el equivalente a una manzana, un plátano? ¿Cuántas creen? Yo creo que una taza o cinco cerezas. Cinco de las grandotas, pero en las más pequeñitas hasta 15. Al día. Mira, eso sería una porción diaria de cereza y ayuda a regular el nivel de glicemia con la fibra que tiene y es un probiótico porque tiene fibra también. Oye, pero es súper alimento, buenísimo. Súper alimento, así que no la miren en menos. Sí, por ejemplo, uno que en esta época se empieza como a cuidar un poco en cuanto a las calorías, como que igual es recomendable. Es recomendable, pero por eso yo daba el dato de la cantidad. Esa cantidad precisa. O sea, no más de 15 de las pequeñitas y estas grandotas ya que mostraban que son del tamaño como para comer de a una. Pero espectacular. Pero mira, volvamos con Rodrigo. Rodrigo, mira, es que muestra al doctor Ugarte esa cereza que estamos viendo ahí que están como si fueran ciruelas. No tengo ni idea. Oye, como si tuvieran luz propia. Brillan. Y no más de 15. No. Doctor Ugarte, ¿cómo me va a restringir la cereza, doctor Ugarte? Mire, yo voy a hacer lo siguiente, porque aquí me están mirando de lejos y yo creo que se le hace agua en la boca. Permiso. ¿Usted ya probó la cereza o no? Claro, sí. ¿Ah? Sí, yo la probé. ¿Cómo que va a regalar una cereza a usted? Que es como un corazón. Es como si hubiera regalado mi corazón. Ay, qué desnuda. Yo se lo voy a abrir. ¿Qué? Yo se lo voy a abrir. Va a probar. Le voy a regalar un corazón partido. ¿Cómo, cómo? Le va a corazón. Me dice, te voy a regalar mi corazón. Y me lo va a entregar partido. Me ha tocado muy difícil. Me ha tocado muy difícil en la vida. Usted supiera. No, si usted supiera. Nos vamos a poner a llorar después. No, es que si yo le contara nos vamos a poner a llorar. Pero ahora está con el corazón contento, ¿no? Sí. Ah, qué bueno. Sí, qué bueno. El corazón partido más rico que va a recibir. Disfrútela. Mire. Pura buena suerte. Bueno. 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 Buen corazón. Y eso que le regalé la mitad. Ahí tiene la otra mitad. Pero mira. Mira, al medio es un poco duro, sí. Ahí está en China. Claro, sí. Ah. Oiga. Mostraron China. Es que yo le quiero preguntar algo. Cuando yo probé esa cereza, empecé a recordar cosas de familia, de verano. Usted la prueba. ¿Y en qué se acuerda? ¿Cómo se acuerda? Ah, sí. De mi cereza que tenía en mi casa, me acuerdo. ¿Tenía un cereza? Tenía un cereza. Y era hermoso. ¿Y en la familia con su papá? Con mis papás. Qué lindo recuerdo. ¿Y subió usted a sacar cereza? No, no, no. ¿No me dejaban? No me dejaban. Sí. ¿Y usted la prueba y se recuerda de eso? Me recuerdo de eso. ¿Cuándo estaba? En Maipú. ¿En Maipú? Sí. Lindo recuerdo, ¿eh? Claro que sí. Qué lindo que podamos compartir esos momentos probando un sabor tan rico y algo tan simple como la cereza. Sí. Permiso, me voy a volver a la cereza. Te apuesto, Rodrigo Pérez, te apuesto que el doctor Ugarte nos puede ayudar con eso. Porque resulta que, claro, así como que comemos una cereza o comemos algo, ya en este caso hablamos de la cereza, pero tenemos como un déjà vu. ¿Cómo el sabor está conectado con esos recuerdos que mantenemos nosotros? Efectivamente, hay cosas, si ustedes se han fijado, sabores y aromas que gatillan recuerdos que se unen con sentimiento, no con los circuitos racionales de recordar una fórmula, una fecha. No, con cosas lindas. Con cosas lindas. Entonces, el sabor de una cereza nos puede recordar cosas como, por ejemplo, cuando íbamos a comprar con nuestro padre a la feria, sentíamos los olores. Y nos regalaban. Y nos regalaban. Qué rico. Y era uno agradecido. Aparte, a uno nos regalaban y uno súper agradecido. Y lo otro que yo tengo recuerdo es que uno iba a pesar la cereza en esas pesas que eran así. ¿Se acuerdan? Que colgaban y una la tiraba y salí y pensaba, yo le decía, échale un poquito más, quítele, quítele, quítele. Oye, pero todavía existen esas pesas. La yapa. Sí. Y a los niños. Son unas joyitas. Claro. A los niños no era raro que le dieran la yapa. Obvio. Y uno que la iba a lavar, uno se la comía así nomás, sin lavar. Las ciruelas uno las compraba con yapa. Y si uno hace el ejercicio, por ejemplo, con la Michelle acá. Y la Michelle va a probar la cereza. A lo mejor usted nos puede ir describiendo, es algo químico que debe pasar. Elige tu cereza, Michelle. Se acuerda de puras cosas bonitas. A mí me gustan. Mira, esta está grandecita. Esa está preciosa, Michelle. Yo te la voy a elegir. Me gustan las duritas. La Michelle se va a ir como en ese momento, se va a ir como en la quinta región. La Michelle va a entrar en trance. En trance. Vamos a hacer este ejercicio en vivo. Y el doctor nos va a ir explicando qué provoca esto en el cerebro de la Michelle. Ya. Vamos, amiga. ¿Qué provoca? Primero la miro. Ah. Mira, fijamente. Hago el contacto visual. Ah, bien, bien. Hay una serie de papilas gustativas que van sintiendo los sabores dulces, no es cierto, el astringente, y esto va en una parte del cerebro, no la parte más racional, sino la parte que controla las emociones. ¿Qué las amígdalas? Entonces, en todo el circuito olímpico se empiezan a generar sensaciones y eso dispara recuerdos de la zona donde guarda la memoria y se va uniendo. Y ojo, se disparan también ciertos mediadores, mediadores que se asocian, por ejemplo, con las relaciones de afecto, que se elevan en el cuerpo, de recompensa también. Te fuiste a la quinta región. ¿Dónde te fuiste? ¿A dónde? Es que... Espera, déjenme limpiármelo. Lo que pasa es que todo lo que sea como relacionado con la fruta o con la naturaleza, a mí me recuerda... Al tiro, al tiro, al tiro, yo me voy a Villa Alemana, y al campo, y todo lo que es relacionado con mi familia, con mis papás, porque nosotros vivíamos en una casa donde había mucho patio, siempre plantamos, siempre relacionados a, no sé, para sacar frutas, a cosechar, entonces, obviamente, todo era jugo de fruta, enmermelada de esto, postre de lo mismo, entonces, obviamente que me acuerdo de esa época, que es súper linda. Súper linda, yo, oye, hay una escena en la película Ratatouille, que es tan gráfica, que es cuando el crítico de Ratatouille, el crítico de cocina, claro, prueba el Ratatouille, que era la preparación con zapallo italiano, tomate, qué sé yo, y de repente lo prueba, y ¡pum!, se va al pasado cuando su mamá le hacía la comida. Y es que es verdad, yo creo que es tan gráfico, que solamente esa película lo logra, y efectivamente, es un recuerdo, pero inmediato, así como pasa con los olores, que tiene también que ver esto. A mí me pasa con los olores, con los aromas, me dijeron que se decía, pero yo le digo olores, me pasa, me voy de inmediatamente a persona, momento, no, si una maravilla. Y a Rodrigo Pérez, ¿cuándo salieron las cerezas, Rodrigo, querido? Vamos a seguir probando. Rodrigo, está linda. Déjame terminar de masticar. ¿Cuánto eran 15? ¿Eran 15? ¿Cuánto eran? Yo ya voy como en la 20. Ya, me vamos a preguntárselo. A Joel, permiso. Tenés que cita. Joel, espérate, te tengo un dato. ¿Qué? Te tengo un dato. No lo que sea dato, lo aceptamos. Joel, nos vas a decir cómo está el precio, si estas son las primeras o no. No, ya. Uno, ¿han escuchado el corazón de Paloma? ¿El corazón de Paloma? ¿Han escuchado el corazón de Paloma o no? Sí. Ya, te lo voy a mostrar. Lo acabo de ver. ¿Pero qué? ¿Los vamos a diferenciar? Deberíamos llevar una para comparar. Sí, pues. No se lo vamos a hacer. Y lo otro que me dijeron que esto, de hecho, el palito, el palito se hace una infusión. Y yo te voy a contar para qué sirve. Ah, no te lo puedo creer. Antes de eso. ¿Y nos enteramos recién ahora? Sí. Si adelgaza, las ponemos a hervir al tiro. Y más, de hecho, las que van de exportación, de hecho, a China principalmente, no las aceptan sin el palito. Justamente por las cosas que... Ay, espera, te voy a contar de poco. Ya. Vamos a ver. Javier tiene la boca roja. 1.700 pesos el kilo. ¿Ya lo vieron? Estas las lustraron ya. Sí, ya le sacamos brillo ya. Cuéntame, estas son las primeras. Después va a bajar el precio. ¿Cómo están las...? Bueno, ya estas tienen casi 15 días que salieron ya. ¿15 días ya? 15 días, sí. Comenzamos con 3.000 pesos el kilo. ¿2.000 pesos el kilo? 3.000 pesos el kilo, sí. Después bajaron a 2.000 y ahora la tenemos a 1.700 el kilo ya. ¿En 2 semanas? En 2 semanas puede ser que la tengamos a 1.000 pesos ya. ¿Una va a seguir bajando? No. ¿A cuánto? ¿Puede ser que llegue a 1.000 pesos ya? ¿A 1.000 pesos en 2 semanas? Puede ser que en 2 semanas más puede llegar a 1.000 pesos el kilo. No, está bueno el dato. ¿Y de este mismo color? Sí, pues. ¿Y de este mismo color así negrita? Miren, moradita como le gustan a la gente. ¿A quién le gustan a la juguita? Palito verde. Palito verde. Palito verde le decimos nosotros aquí. Rodrigo, ¿cuánto dura la temporada? Oye, hacemos la comparación con el corazón. Cerezas. ¿Y cuánto dura la temporada? Digo. ¿Cuánto? ¿Dos meses? Dos meses. Dos meses, sí, porque la cereza es muy corta la temporada. Eso es muy rápido. ¿Ustedes que aprovechar? Dos o tres meses, no dura más. Ahora, Lucas, ¿sí? ¿Cuál me llama la atención? Claro, pero en 2 semanas más, imagínate. 1.000 pesos. Oye, Rodrigo, ¿podemos hacer un ejercicio? Porque hablamos de un kilo, un kilo más o menos. Hagamos el ejercicio de pesar un kilo exacto de cereza para saber más o menos cuántas me llevaría. Es la pesa que me gusta a mí. Pero claro, pues casera. ¿Qué pesa tiene ahí el amigo? Hacemos el tiro con caserita. ¿Cuántas quieres? ¿Tiene pesa digital? Un kilo, un kilo. Le tenemos listo aquí el kilito. Un kilo sin yapa. Porque un kilo menos de una semana, si no se me echa a perder. Traigan la pesa que está buena. Es que se hace que dura harto la cereza en el refri. En mi casa no dura nada un kilo. En el refri, sí. A ver. No, y además que hay que comerse 15 diarias. No se un kilo no hace nada. Deben ser como seis puñados. A ver, ¿cuántos puñados? Llevamos tres. Y aquí te venden un kilo sin cuesco. Ya. Y yo no me iba a creer. Dije, mira qué huevo. Asegúrate de los palitos. Ahí. A ver, espérate. Con palitos, buena suerte. Estos son como 15 kilos. Ya, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a la pesa. Venga, acompáñame por aquí, vamos, ahí. Vamos, la chuntaremos, ¿no? Tenemos que esperar. ¿Será hasta un kilo, no? Oye, ahora... Creo que un poco menos. ¿Meno? Uy, estoy con dos kilos en la mano. Aprox, aprox. ¿Sí? ¿Kilo? ¿Puede que te cuelte un poco? ¿Puede que te cuelte un poco? Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, todavía no lo mostremos ahí. Yo creo que es kilo y medio. ¿Usted qué dice? Sí, yo creo que es kilo y medio. Sí, yo creo que es kilo y medio. Ya, si lo chuntamos en la mano, ¿no? ¿Un kilo y medio? Ya. ¡Ay, me encantó este local! El tutti frutti. A ver. A ver, a ver. ¿Un kilo 125? Ah, pero es que eso es por el palito. Seco. Pero eso es por el palito verde, pues. Es por el palito verde. Es tipo con la yapa. Pero más o menos esto es, pues. Mira. Mira, estamos bien. Pero más o menos esto es, pues. ¿Te das cuenta, no? Oye, para la suerte y para sacarnos el antojo de comer las cerezas. Mira el local. El local, las chirimoyas, las piñas, los platos. Uy, qué rico. Y además que sabes que está todo tan bonito que uno va por la cereza y termina comprando. Pero mira el mango. Ah, mira el mango. Qué rico el olor de los mangos. Mira, 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 mira. Ay, qué rica esa. Ya, esa es. Mira, ¿cuál es su nombre? Cristóbal. Cristóbal. Cristóbal sabe de cereza. Me acaba de dar tres datos. A ver. Ya, Cristóbal, mira. Ahora vamos a esa bolsa. Yo te ayudo. Yo te la ayudo. La ayudo con los melones. Que se puede. Vamos, que se puede. Melones. Este es el corazón de paloma. Este es el corazón de paloma. Miren qué linda. ¿Esto es corazón? ¿Sabes qué tan triste que tiene? Es bastante más. Es más grande. Es más dulce. Es más dulce la gramada. Y bueno, un poco menos. Así es. Hay que comérsela más rápido. ¿Para quién la lleva, Cristóbal? Pero por el azúcar que tiene. Mientras más azúcar que tiene, más rápido se echa a perder la fruta. Ah, pero usted sabe de lo que está hablando. Ah, perfecto. El que sabe. Ahora entendió. Claro, trabaja en esto. Exacto. Pero muéstremelo nuevo, que quiero comparar. Claro que sí, pues. ¿Cuánto cuesta esta, por ejemplo? Esta cuesta el doble. El doble. Ahora, la fecha cuesta el doble de lo que cuesta él. ¿Doble? Ah, o sea, más de 3.000 pesos. Ya, mira. Vamos a comparar. Mira. Color diferente. ¿Puedo comparar el sabor? Póngale, póngale. Lo que pasa es que Cristóbal trabaja haciendo, me imagino, compras para pedidos. Exactamente, exactamente. Mira. Exactamente. ¿Y a dónde lo podemos contactar para que vaya ajar verdura? ¿Dónde? Vamos. Michelle, lo me mires con mala cara, estoy diciéndolo con buena intención. La Michelle está pensando mal. Porque son las cherries aquí en Chile. No sé por qué. Es de Mercado La Vega. Es de Mercado La Vega. Es de Mercado La Vega. Te conozco. Ya, pero mira. Primero, la que es menos dulce. Primero, la que es menos dulce. Creo que al revés. Creo que al revés. Bueno. Pero bueno. Lo que te está, me voy a levantar. Partiste, me comiste la misma. Pero bueno, me dices que esto es más dulce. Pero en la temporada, en la temporada. Estamos partiendo, estamos partiendo. Ah, estamos partiendo ya. Después te vas a dar cuenta de lo que te iba. Y va a ser más grande. Tenemos que ser exacto con la información. Dime tú, dime tú. Exacto con la información. Vamos. Yo estoy echando todo un cuento. Entonces, primero, la menos dulce. Esa. Es más ácida. Tiene un poquito más ácida. La más dulce. La dulce. ¿Tú quieres? No, pero otra. No, pero no esta, pero otra. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿No trae tu huevo? ¿Tienen diferencia? ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad rosa! Es cosa de gusto también. Son distintas. Son bastante distintas. ¿Tienes que la verdad rosa? A ver, pruébate. No le encontró diferencia. No fue tan obvio. Es que yo lo encuentro más o menos igual. ¿En serio? Sí, yo lo encuentro igual. Sí, lo encontró igual. Te digo, ¿por qué? ¿Por qué no te voy a estar echando un cuento? Obvio, obvio. Pero ve esto también. A ver. Es que ahora están iguales. Pero el hombre sabe. Es que mi palabra es muy malo. Ya, a ver, pruébate una de la otra. Están súper similares. No, sí, las pruebe, las pruebe. Yo siempre las pruebo. Están súper similares. Y esta, efectivamente, está más blanda, si te fijaste. Ya, claro. Es más blanda. Entonces tenemos una conclusión. Al menos. A mí me gusta más. Están súper similares. A esta altura de la temporada. A esta altura de la temporada. A esta altura de la temporada, entonces, todavía, al menos a mi opinión, no convendría todavía comprar solamente la corazón de paloma. Porque el sabor está más o menos. Efectivamente. Quizás más adelante de la temporada. De todas maneras. De todas maneras. Lo que sea es que era algo más dulce. Y la corazón de paloma dura menos. Porque, en el fondo, es más escasa. Es más difícil de correr. Por eso es más cara también. Porque se echa a perder más rápido. Pero es súper dulce y es más grande. Es bien rica. Y esta va a ser bien, bien. Ya, pregunta. Tenemos pregunta. Sí. A ver, Cristóbal. Javi, ayúdame con un retorno. Es que tenemos pregunta para ti, Cristóbal. Pregunta, Cristóbal. Cristóbal. De Mercado, hola, venga, Cristóbal. Hola, Cristóbal. Al leprino, el agua. Hola, la cereza. Cristóbal, ¿tú qué sabes de cerezas, frutas, verduras en general? ¿Me escuchan? Sí, hola, hola. ¿Tú estás escuchando? Me oyen. ¿Me escuchan? No, no estás escuchando. ¿Aló, aló? Cristóbal probando audio. Perdónenlo. Perdónenlo. Cristóbal, ¿no escuchas? Estamos... Avísanos. Tenemos ahí... Espera, espera que estamos rato. Ahora sí que escucho. Ahí escucho. Hola, hola. Cristóbal, hola, Cristóbal. Oye, que me han hecho... No, es que... Me han hecho transpirar hoy día. No, sí, bien. Hola. Hola, Cristóbal. Tenemos varias preguntas para ti. Primero, la conservación, porque hijitas se echan a perder más rápido. Vamos, a ver si los puedo ayudar. Hay personas que dicen... Mira, nos están sugiriendo... Sí. La chino... ¿La chino no está chino? La chino Robert. La chino Robert. No, mira, la chino Robert. Besito para la chino. ¿Qué otra chino? ¿Qué otra chino? Jefa de comunicaciones. Cuando viene atado en el canal, llévalo a la chino. Ya, la chino dice que para que las cerezas duren más, hay que guardarlas en un recipiente con agua adentro del refrigerador. Mira. ¿Qué dice? ¿Sabía? El chagual sabía yo, pero... ¿En serio? ¿Sí? El agua siempre funciona y el refrigerador de todas maneras, porque fría, digamos, detiene la maduración de la fruta. Es fruta que conviene colocarlas dentro del refri y otras que no, en el fondo. ¿Es correcto? Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Es parecido también a lo que se pone en la palta, no sé si se la saben, que la cortan por la mitad y la ponen también dentro del agua, en el refrigerador y se mantiene. O sea, mito o realidad, esto es realidad. Sí, sí. Bueno, el dato de la chino. Mira, oye, se está llenando aquí el local. Se están volviendo locos. Mira, como la gente se entusiasma. Quiero preguntarle a Cristóbal. Tú haces delivery, tú vas personalmente a dejar el delivery, porque a lo mejor alguien quiere encargar para que llegue Cristóbal a dejar el teléfono. Oye, pero si no va él, también pídanle. Exactamente. Va todo bien, cuidado. Va en cajas por separado. Si requiere hielo, se les coloca también hielo para que lleguen ultra frescas todas las cosas. Muy bien. Pero vas tú, personalmente. Sí, sí voy yo, voy yo. Ya, muy bien, muy bien. Oye, ¿tú tienes un Instagram? Personalmente. Muy bien. No, no, mentira, no, no. No, mentira, no, mentira, no, mentira, no, mentira, no, mentira, no, mentira, no, mentira. Porque se pasa personalmente la verdura. Mercado. Espérate, Mercado La Vega. Mercado La Vega y un bajo CL. Uy, nunca lo había visto. Mercado La Vega y un bajo CL. Tan rápido seguido. Aquí está. Se lo voy a mandar a una amiga mía, Pamela, está sola, así que lo voy a mandar que compre Mercado La Vega. Sí, aquí te estamos viendo. Ya, y tiene toda la razón. Llega todo en su cajita correctamente. Sí, es MercadoLaVega.cl. Lo más importante que hacemos es que... Exacto. Se elige todo con mucho cuidado, con mucho cariño uno a uno, en el fondo, es como si vinieran a La Vega o incluso mejor porque encontramos mejores cosas. No, porque conoce los pasillos. Exacto. En tres años más o menos he estado trabajando en este proyecto de armar como el Marketplace de La Vega Central. De hecho, estamos trabajando con locatarios y poco a poco, paso a paso, es como digitalizando para que La Vega pueda llegar a todo el mundo. Y es buen negocio, Cristóbal. Ahí estamos entrando ya. Todas las comunas de Santiago, ¿cómo es el servicio? Por un tema, digamos, logístico y para poder llegar bien, nos llegamos a todas las comunas, pero llegamos a bastante comunes. Y lo que sí hacemos es despachos, digamos, no todos los días a todas las comunas para poder abarcar bien y para poder llegar bien, cumplirles bien. Entonces, se meten a despachos en la página web y ahí aparece toda la info. Oye, Cristóbal, ¿a qué hora te levantas tú? Porque tienes que llegar tempranito a La Vega. ¿A qué hora me levanto? Me levanto a las 5 de la mañana, estoy acá en La Vega, con un cuarto para las 7, 7, 7 y cuarto. Entonces, los repartos, ¿a qué hora empiezas a hacerlo? El delivery, ¿a qué hora puedes llegar a las casas de la gente que te lo pide? Buena pregunta. Dependiendo del día, más hay días que puedo llegar a las 10 de la mañana, 11, 12, pero nunca llego más tarde, nunca llego más tarde de las 2. Eso sería un día muy largo, con muchos pedidos, en el fondo, dependiendo de la ruta, pero siempre el rato de llegar siempre en la mañana por lo mismo, mantener la frescura, viene todo fresco del día, en el fondo es súper interesante ese nuevo concepto. No hay una bodega, en el fondo, la bodega es La Vega y todos los días va cambiando. Mira, estamos mostrando en pantalla, Cristóbal, arroba, mercadolavega.cl. Vamos a hacer un refresh para ver la cantidad de seguidores, porque queremos que te vaya bien. Los amigos de tu día son prendidos, buena onda, te gusta la fruta fresca. Se antojaron. No, se antojaron de la abertura. Sí, por supuesto. De la fruta. Todo bien rico. Son potenciales clientes también. Por supuesto. ¿Qué vamos a hacer? Sí, has hecho un gran trabajo, además, en tu Instagram. Te quiero felicitar porque ya lleva 4.172 seguidores. Y en este ratito que estamos hablando, Cristóbal, vamos a hacer un refresh y vamos a ver cuántos seguidores se han sumado a MercadoLavega.cl para hacer también tus clientes. Hagamos el primer refresh. Así es, tenemos 4.000 seguidores y ahora nos vamos. 3, 2, 1. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡6.400! ¡Bien! 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 ¡Se me echó el corazón de Paloma! ¡Ay, simpático! ¡Oye! ¡De acuerdo! ¡No, buenísimo! Se lo agradezco. Como les digo, es a diario y van a tener una persona que los llama... Espérate que me están haciendo preguntas por interno. ¡Oh! Después te la hago yo y la voy a pasar. Oiga, es que de verdad ha causado sensación, yo creo, en el equipo tu presencia. ¡Oh! Por la información. Bueno, me están preguntando por interno. ¿Casado, soltero, familia? No, casado, con familia, mis niños, mis cachorros me encantan de ver, también le encanta venir a la vega. Así que... ¡Bándele saludos entonces a su señora, a su hijo! Saludos a Lili, saludos a Skandar, Keira, Lala, Bicho. ¡Love you guys! Aquí está el papá trabajando. Un papá cariño, responsado, sacrificado. Alimentando mejor a una familia a la vez, como digo, en el fondo. Porque cada vez cuando llegan a la vega y ponen lo de la vega es... ¡Wow! Es exquisito, en el fondo. ¡Claro! Sí, se hace con mucho cariño, mucha dedicación. Y se nota. Y con ganas de que la gente coma mejor. Lógico. Y frutas de temporada, cosas de temporada que de repente se nos olvidan. Claro. Yo siempre digo, y ojo, la vega sí, es muy conveniente. En mi sitio web yo le tengo que poner un markup, por el fondo, por el tema del servicio. Yo me acuerdo así. Pero sí, en el fondo, lo que puedo garantizar es que lo que se elige es uno a uno, con mucho cuidado, con mucho cariño, esto en el fondo te va a llegar un muy buen producto. Entonces, si tú dices, ¡ay! ¿Cuesta lo mismo que el supermercado? Puede que sí. Pero cuando lo comparas, ahí vas a decir, ¡oh! Cristóbal. Cuando lo pruebas, vas a decir, ¡oh! Pero necesitamos hacer algo. Lo que pasa es que, mira, ahí, Rodrigo, cuéntale tú, que nos está escuchando. ¿Qué hacemos si llegamos a los 10.000 seguidores? ¿Hay que entregar algún beneficio? Yo tengo una propuesta. Ah, ya, la prisa es una idea. Yo tengo una propuesta, tengo una propuesta. ¿Cómo tal? ¿Cómo le va? Ya que estamos hablando de las cerezas, deberíamos agregar de regalo un kilo de cereza para los nuevos pedidos que surjan para mañana. ¿Cualquier pedido? Pero igual, pero si son 100 pedidos, son 100. Pero no un rango. No, para uno, para uno. ¿Cómo? Una persona nomás. Bueno, aquí se terminó el capital del emprendimiento. No, 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 y lo podemos mandar nosotros. Le quitaste el presupuesto a la Pascua. Claro. Y vamos también. Mira, Rodrigo, compramos nosotros un kilo de cereza y al azar él lo va a entregar de regalo para quienes pidan para mañana. Ya, pero un kilo muy poco. ¿Qué quiere regalar? ¿Un cajón? Uno, dos kilos por lo menos. ¿Un kilo muy poco? Michelle, Michelle, yo estoy, ya, yo estoy, yo, yo estoy con lo que está diciendo Michelle, un kilo muy poco. Ya. Yo me pongo, yo me pongo de mi bolsillo, ojo a lo que lo voy a hacer. Eso es. Vamos a llegar a los 10.000. Oye, los presupuestos en este programa. Dios mío, 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 Dios mío. El año pasado terminamos partiendo de Santiago como loco cuando le vendían por kilo. Entonces, ahora yo me voy a poner para tus seguidores, si llegamos a los 10.000 seguidores, a los 10.000 seguidores, tú vas a elegir a uno de ellos y yo me voy a poner con, mira acá. Un kilo y medio. 10. Yo me pongo con 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos de cerezas. 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 Para uno de los seguidores. ¿Tú eres o no? Ya, ya. Bien. Aplauso, ¿no? Bueno, 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 bueno. Es que Rodrigo es seco, seco. Mira, ahí llegamos, llegamos, entonces. Partimos en poco más de 4.000 seguidores. Sí, ahora tenemos 6.481. Vamos al tiro, tenemos que llegar a los 10.000. Vamos, chilenos. Vamos, si se puede. Primer refresh. 3, 2, 1. ¡Tómela! ¡Tómela! ¡9.200! Vamos, complicado. Vamos en 9.292. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Ya, chiquillos, pónganse a pesar la cereza. Así vamos a tener que cumplir. Vamos, vamos, vamos. A parte, el buen servicio. Tú pediste, llega a tu casa. ¿Estás fresquito? Sí, mientras, porque yo creo que queda poco. Para que sigan, arroba, mercadolavega.cl. Y mira, Javier, con la bandeja. Vamos, Javier. Ya, tenemos que pesar 10 kilos. Ya, pesa 10 kilos. 10 kilos, dale. 10 kilos. Ya, saquemos 10 kilos de acá. Para regalar a los vecinos, para la suerte. ¿Cuánto era? 7 muñados, ¿no? 7 muñados al kilo. ¡Oh, tengo un problema! ¿Cuál? No trajes la billetita. Pero, acepta transferencia, Rodrigo. Ahora, tranquilo. Ahora no hay excusa. No hay problema. Ya. Tranquilo, tranquilo. Vamos, 10 kilos, 10 kilos. Vamos, Javier. ¡Élalo, va! 10 kilos. Ahora, contale a la gente. Me está sentado acá con los melones. Ya, llene, llene. Si Cristóbal, con Mercado Vega, llegara a los 10.000... ¿Ah? Dale, Rodrigo. ¿Qué pasó, Rodrigo? Tiene melón. La señora que le pidió a Cristóbal los melones y las frutillas, que se espere un ratito. Ya vamos, ya vamos. Sí, porque si Cristóbal llegáramos a la meta de los 10.000, Cristóbal, oficialmente, con MercadoLavega.cl, se transforma en influencer, caramba. Exactamente. Tiene razón. Mira cómo mejora el negocio. Mira, échale. Oye, qué suerte habernos encontrado contigo, Cristóbal. Está bueno. Está bueno. ¿Viste que las cerezas dan buena suerte? Toda la razón. ¿Tení razón? Le dije que traigo... Yo me la llevo a la grasa, me pongo... ¡Ay, qué suerte! Yo necesito... Necesita buena suerte. Sí, sí, sí. Le dije a Andrés Venegas, te dije las... Amiga, sí tiene buena suerte. Pura abundancia. No, sí, yo tengo buena suerte. Ya, vamos, cabros. Ahora tenemos... Vamos, cabros, llevamos la bolsa. Tenemos que traer el gato también. Toda la bolsa. El gatito. Vamos, Felita. Sí. Vamos a hacer... Vamos a hacer la cerezatón. ¿Ok? Eso, eso, eso. Cerezatón. Muy bien. Tenemos. Y la canción... ¿Cuál sería? El cómputo. Atención, atención. Los quiero a todos. ¡Que vengan todos! ¡Que vengan los Cristóbal! Usted venga para acá. ¿Por eso? La tía Maggie. La tía Maggie. La tía Maggie. Me echamos su esto a la tía Maggie también. Venga por acá. Se comió el corazón. Díselo, ya. Buen cliente. Llegó a Tía Maggie. ¿Qué dice Javier? ¿Que se deje comer cerezas? Mira la boca roja. Tenemos la boca roja. Mira la boca pintaíta. ¡Nuevo cómputo! La encargada... La boca roja es Javier. La encargada de dar la cifra. Eso, eso, eso. Javier, acompáñenme por favor. Acompáñenme por acá. La cifra de cerveza. Mira la boca. A ver. El labio de Rubí. Le da la cifra. Bueno, la cifra es... Pero antes quería agradecer a todos los del programa y a toda mi familia. La cifra la va a dar Max. Max, no va a dar la cifra. Max, venga por acá. Cuéntenos. ¿Pero también está comprando cerveza? Es... ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Nurro! Se va a poner a agradecer también, mira. Hasta el momento llevamos... ¡Ocho kilos! Y... Tenemos que llegar a... ¡510 gramos! ¡Ocho kilos, 510 gramos! ¡Levántate, papito! ¡Levántate, papito! ¡Te debemos que ayudar! ¡Listo, bye! Se tiene que transformar el influencer. Tenemos a Roba Mercado de la Vega. Se llevan los kilos, 10 kilos de cereza. Ahí computó. Vamos a ver si Cristóbal, si Mercado de la Vega y ahí en la casa está la señora, lo dijo todo. Si llegamos a los 10.000, se transforma oficialmente en influencer. Vamos a la pantalla. 3, 2, 1... ¡Dámela! ¡Dámela! ¡12.600! ¡12.600 seguidores! ¡Gracias, Cereza! ¡La Cereza de la suerte! ¡Miren este emprendedor! ¡Se ha convertido en influencer! Y la señora May, en lana botar, oye, ya. Con 8.000 clientes más, ¿viste? Sí, vamos entonces a influenciar con buenas cosas para la mesa. ¿Estás contenta usted, no? ¡Claro que sí! ¡Estás contenta! Estamos todos contentos. ¡Todo contento! ¡Estamos contentos! ¡Feliz, estamos felices! ¡Bien! ¡No nos faltan aquí! ¡No nos faltan, Max! ¡Sí, pues nos faltan! ¡El último aporte! ¡El último aporte de la noche! ¡Y llegamos a los 10.000, 240.000! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Tara, tara, tara! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Entonces ahora, Cristóbal, para hacerlo bien claro! ¡Superamos los 10.000 seguidores! ¡Con creces! ¡Más de 12.000 seguidores! Ahora, él tiene que elegir a uno de los nuevos seguidores Para llevarle esos 10 kilos de cereza ¿Es así? Ya saca el celular Ya saca el celular Vamos a elegir Ahora, estamos sacando el teléfono Les voy a explicar a los que no están escuchando Es que aquí hay un montón de gente No entiendo mucho, pero yo les estoy explicando Ya, chiquillos, ven Vengan acá Entonces, vamos a elegir, ahora A ver, elegir Pam, déjame que tengo que poner el Instagram de... Está abriendo el Instagram Ahí está El nuevo seguidor que se llevan a estas cerezas son ¿Quién es? Oh, chuta El último El último, sí, el que tú quieras A ver Se lleva las cerezas ¿Quién? Esa persona aplaudió es MJ Mante... ¿Cómo dice? ¿Y el primero? El primero es MJ Marlene Julio MJ Marlene Julio Felicidad, todos son para ella Se llevó Y mandarle un abrazo Les vamos a mandar un mensaje ahora Aplausos, felicitaciones Sí El problema es que, chiquillos, no traje la billetera De ahí lo resolvamos, ¿no? Por siempre lo mismo Lo resolvamos Ya, perdón, nos vemos Oye, eso es lo máximo Gracias, Cristó Gracias por la segunda Lo máximo Éxito, Cristó 8.50 Nos vamos con la Anita María Silva Que está en la calle Hay fiscalizaciones Ahí está Fiscalización Nacho Priscila En un punto clave En el centro de Santiago Unión Latinoamericana Con Saciella Ustedes saben que En este punto pasa de todo ¿Con qué partimos? Partimos con este vehículo Que acá los fiscalizadores Tienen que llevarse urgentemente ¿Por qué? Porque tiene No tiene papeles Y además, si ustedes ven Como pueden ver Está en muy mal estado Está pedido Puede ocasionar accidentes de tránsito Está sostenido Están sostenidas ciertas partes De este vehículo Hyundai Si no me equivoco Con Con amarres Con estos amarres Que están acá Con estas cintas que están acá Y así, por ejemplo Se sostiene el parachop Con este vehículo Es pulpo, es pulpo Oye, pero Fíjate que Claro ¿Anita? Esto puede ocasionar accidentes Porque las piezas Se pueden caer Entre medio de un trayecto Y ya sabemos que Podrían generar Choques Es una señora Que queremos Que quisiéramos conversar con ella Para ver qué le pasó O qué documento le falta También del vehículo Vamos a ver si lo puedo lograr Sin mostrar su cara Porque ella no quería mostrar su cara Pero Vamos a ver Qué fue lo que pasó por acá Hola Hola No, no quiere conversar Pero ese auto No tiene revisión Pero mira Aquí nos puede ir comentando Que efectivamente No tenía documentos No ¿Qué otra cosa le faltaba a este vehículo? Solamente la documentación ¿Qué documentación? Ellos tienen información Ya, voy para allá entonces Para ver la información ¿Qué le falta a esta conductora? La conductora tiene revisión técnica Vencía de agosto de este año Agosto de este año ¿Y qué más? ¿Estaba con su licencia? Al parecer Sí, la tienen Entonces solamente sería El tema La revisión técnica Claro Certificado revisión técnica Ya Nacho Priscila Solamente es la revisión técnica Como les decía El vehículo en muy, muy mal estado Si lo que pasa es que De ver el auto Ana María Que estamos ahora También pedirle a la gente Que no salga en el auto Con esas condiciones Porque le puede pasar algo Al final Si eso es Yo entiendo que se tenga que desplazar Pero el riesgo es muy grande Si le pasa algo a usted con el auto Puede también tener consecuencias En terceras personas Ese auto no pasa la revisión De ni una forma Eso primero Por eso me da la impresión De que más allá Que uno tenga los documentos No puede salir en el auto Claro, sí Seguramente ahí tiene En regla el permiso de circulación Pero si se le venció La revisión técnica En agosto Este auto Si es que Así como lo vemos Está de antes de agosto Era muy difícil Que pasara la revisión técnica Está pedido Claro Y además que un vehículo así Mira, fíjate que además Se están haciendo ahí Alguna revisión Un poco más exhaustiva Porque llama la atención Un vehículo en estas condiciones Porque primero Se enciende una alerta Y se sospecha De que podría haber Estado involucrado Quizá en algún accidente De tránsito No es llegar y salir Con un vehículo Que esté chocado No sé Anita Cuéntanos ¿Qué están haciendo Con ese perrito? Este es Flipper Flipper es del OS7 Ya ustedes lo han visto En pantalla Y saben que Ha sido clave Para encontrar Droga Eso es lo que hace El OS7 Y por eso también Este despliegue Que tienen que estar Tienen que estar Los perritos también Haciendo estas fiscalizaciones Por lo menos Este vehículo Por lo menos Tiene los documentos Vigentes Y ya Flipper Le hizo esta revisión También Sí Ya Flipper hizo la revisión A este vehículo Así que le fue Muy bien Priscila Te voy escuchando Mientras me voy moviendo A otro punto Con Flipper A todos le pasa lo mismo Porque yo estoy seguro Que sí Mira a mí Yo no me drogo Cuando ando con cuestiones Pero si me acerca un perro Como Flipper Igual me urjo ¿Qué le sirve? A mí me urjo En el aeropuerto Me urjo Sí, como que Empieza a tomar olor A mí me da cariño Me dan ganas De hacerle cariño Que no se puede Yo le hago cariño Para que no detecte nada No, pero Fijado Uno no tiene nada Pero igual El perrito se acerca Y yo A todos les pasa No me vengan con cosas No, y empiezas A ver qué traje ¿Qué puede doler? No, no sé Mira ahí estamos Bueno, estamos en una fiscalización Está ahora en vivo Ahí llegó otra camioneta Que la están parando Lo principal El tema es la revisión técnica Que hubo varios autos Que vencieron ahora A mitad de año también Entonces Es lo principal Además de los documentos Ahí Vamos Ana María contigo Chaleco amarillo Claro El otro caso Que siempre pasa Nacho El tema de las motos Que las motos Ya sabemos que cada vez Son más en las calles Cada vez son más motoristas Que están haciendo Distintos trabajos Pero lamentablemente No cumplen con requisitos Que son básicos Importantes Por ejemplo Esta persona O este conductor De esta moto Se arrancó O no sabemos dónde está Pero parece que tenía Los documentos vencidos O no portaba documentos Y ahí les voy a ir contando Pero mira Acá tenemos Una Dos Tres Tres motocicletas Que están Están con papeles Que faltan Vamos a ver si podemos Conversar Si mostramos Y la dejan votada Pero qué bueno que le pasó Quedó con el que le falta No Nueva Ya Si no quieren conversar Pero son tres motos Que están Sí Priscila Esta por ejemplo Está en muy buen estado Está como nueva No sabes más de motos Pero fíjate Si Fernando Huérquez Se acerca más para acá Es una moto Que está prácticamente nueva No tiene rayones No tiene nada Es muy linda la moto También Pero claro El conductor No contaba con los documentos Por eso esta moto Se va a Corrales Priscila Nacho A la persona Él no contaba con documentos Porque la moto está nueva Debería tener los papeles Y la revisión técnica Tiene patente Tiene todo No los tiene No tiene los documentos Todavía no los ha podido conseguir Ustedes saben que a veces También les dan Una oportunidad a las personas Para que puedan descargarlos O que alguien les traiga Los documentos Pero esto no ha pasado Entonces por los momentos Nacho Esta moto se va Muy bien Continuamos la fiscalización 8 con 56 No hay que decir el lugar Eso sí Porque sería como Alerta No se dice No, no, no Ustedes que trabajan en matinal Dígame si no voy a meter la pata Por lo mismo Es que aquí hay dos cosas Que en el fondo Es la estrategia Para evitar que las personas Puedan evadir estos controles O sea es una especie De estrategia Acantado Entonces si es que se evade Una persona un control En otra esquina Sí lo pueden fiscalizar Y en las aplicaciones No te aparece Así Oh están fiscalizando Sí aparece Aparece creo que Después de 15 o 20 minutos Aproximadamente La otra Yo estaba preguntando Pero si recién se instala Empieza a aparecer Pero demoran unos minutos Hay aplicaciones Por eso también Por eso también No es que se queden Toda la mañana En una sola intersección También se van cambiando Claro Ahora este sector Ha estado en el último tiempo Con alta fiscalización Buenos días Don Francesco ¿Cómo le va? Sí Alta fiscal Ana María Sí Solo para mostrarles también Este conductor me decía Que transporta juguetes Y solamente para mostrarles La novedad La novedad del año Me decía él también Mientras le hacen su fiscalización Porque yo le decía ¿Qué tipo de juguetes? Y me dice Esta es la novedad del año Solo para darles un adelanto Ya que estamos Acercándonos a diciembre ¿Qué? No es que ser unos monitos ¿Qué? Eso es como los juegos Que uno tiene que tomar El muñequito Con una grúa No Ah Esa Mira Como los que están en Como En la novedad ¿Qué es la novedad de este? Que esta maquinita Como los juegos que uno tenía antes Que movías como las palanquitas Exacto Sí Por supuesto ¿En los locales? Este Es recargable Aparte a batería Y saca peluches Chiquititos Trae dentro de la máquina Los niños pueden ahí Llevarlo a cualquier tipo de lugar Y van sacando peluches O le van echando dulces Y lo hacen funcionar Como una máquina grande De peluches Las que están en el mall Las que uno siempre quiere ocupar Pero la mamá a veces Uno le decía que no Porque siempre pierdes Exacto Porque gastaban mucha plata En monedas Ahora esto Sin monedas Solamente enchufar Lo recargable Y puedes jugar donde sea Ese sale 10.000 pesos 10.000 pesos ¿Qué te parece Nacho? Miren Ahora Meira buenísimo Buenísimo Para esta Navidad Le vamos a entregar también Cuáles son los top 5 Que se vienen en la Navidad Ya no existe la alfombra voladora ¿Se acuerdan de todo eso? No, ahora van cambiando El gato Tom Que así Que no se tiraba cosas No, no Y en mi época La Rosalba La muñeca que patina No, no Ya no Ahora cambiaron completamente Oye Vamos a volver contigo Ana María En cualquier momento ¿Te parece? ¡Qué bueno! Y que llegaste ¿Dónde está Cabo? Sí pues Oye Estoy en la cárcel de San Miguel Estamos muy atentos Acá en este sector ¿Por qué? Porque ayer las cámaras De Hay que decirlo Captaron algo increíble Algo que tenemos En exclusiva Ayer Hay que decirlo Terminó confirmando Con una frase Que dijo La familia no está Para juzgar Hablamos de Joaquín Lavín Padre Que llegó aquí Para poder enrolarse ¿Para qué? Para poder visitar A Katy Barriga Este viernes En la tarde Estando aquí En la cárcel de San Miguel En el módulo 2 Él vendría A Pri Nacho Durante la tarde Este viernes Aquí a visitar A la exalcaldesa De Maipú Mira esto Más allá de Todo lo que se tenga Que investigar Y cada uno Tendrá su cuestionamiento Yo siento que Esto que vimos Es un acto de humanidad Lo que hemos dicho Tanto Claudio Porque finalmente Aquí sí hay vínculos Sí hay cariño Sí hay también Bueno Cercanía con las personas Que perfectamente Se podría haber hecho A un lado Él sabe que es una persona Pública Todo el mundo lo reconoce Que lo iban a grabar Sabía que iba a tener Que enfrentar los micrófonos Y se le vio bastante Afectado por todo esto Efectivamente Lo hemos hablado aquí Y también lo hablamos Con Nacho Uterra En su programa Que hay cuestiones De humanidad A propósito de personas Que están en una situación Procesal Donde la familia Y los más cercanos No están para juzgar Su situación procesal Lo que hizo O lo que no hizo Sí están para estar con él Para darle Una mínima compañía Que puedan sortear Ese momento complicado En el que están Mi consejo Siempre cuando Tengo imputados O tengo Sí tengo PIC Imputados O familia de imputados Es que nunca los dejen solos Nunca los dejen solos No obstante que el juzgamiento Los juicios Déjenlo para otro momento Pero ellos Tienen que estar ahí Y lo dijimos Nacho En tu programa Joaquín Lavín A mí no me extrañaba Que fuera a enrolarse Y fue lo que Efectivamente No, yo creo que es cristiano Por lo demás Sí, ahí A ver Él está evidentemente Muy emocionado En el último tiempo Joaquín El hijo de Joaquín Lavín Ha estado solo Solo llevándole la ¿Cómo se dice? La encomienda Sí Tiene un nombre Ese bolso Y lo que hizo él Fue ayer Como todo ciudadano Ir a enrolarse Y hablar de que La familia no se le juzga Ahora Cualquier declaración Que él pudiera haber dicho Lógicamente Que iba a defender A Katy Barriga Porque es su nuera Es la mamá De sus nietos No nos sorprenda Si él en algún minuto También va a tender A dar una declaración En favor de la madre De sus nietos Es una cuestión humana Lo que pasa Lo que estamos viendo ayer Yo veo a un abuelo Complicado emocionalmente Yo cualquier papá O mamá Que vea a su hijo O a su nuera Presa Porque eso es Más allá de la prisión preventiva Está dentro de la cárcel Evidentemente que te afecta Porque tu hijo Lo ves destrozado El tema judicial A otro lado Es harina De otro lado Estamos hablando de acá Él hoy día está cumpliendo Otro rol Otro rol Que es ese rol Que tiene que ver Como familiar Como abuelo Como el suegro Apoyando a su hijo Apoyando a su hijo Como padre Y que probablemente También Más allá de ver A Joaquín Lavin Jr. Solo A lo mejor lo vamos a ver En los próximos días De visita Acompañado por su papá Claro Porque es un apoyo permanente Ayer fue una noticia Que lo hizo José Aguilar Del programa Que lo entrevistó Él accedió Amablemente a conversar Pero todos los medios De comunicación Quieren una información De Joaquín Lavin Pero Joaquín Lavin Debiera enmarcarse En lo que conversó ayer Con Hay que decirlo Lo revisamos ahora Y lo analizamos ¿Le parece? ¿Veisitar a Cati Barriera? Sí, vine a enrolarme En realidad Porque ustedes saben Que hay que esperar 48 horas Para visitar Mira, yo no voy a opinar Del caso porque Se va a decir Que soy poco objetivo Yo vengo aquí Como papá Vengo como suegro Para hacerle sentir A Joaquín Y a Cati especialmente Que quiero ver el viernes Que le queremos mucho Que le apoyamos Y que La familia no está Para juzgar La familia está Para acompañar Está para abrazar Y sobre todo En los momentos difíciles Así que por eso He venido a enrolarme Y ojalá la pueda ver El fin del viernes ¿Cómo se encuentra Joaquín Lavin León? Bueno, para toda la familia Esto ha sido obviamente Muy difícil Muy doloroso Me imagino para él también Pero Quiero que sienta Que nosotros Lo estamos apoyando Y por eso estoy aquí Vengo en mi rol De papá De suegro Y Solamente A decirle Pucha En estos momentos difíciles Cuando más hay que Apoyar Apoyarle Exactamente Muchas gracias Gracias Tengo la visita Por favor Sí Muchas gracias Bien, bien Hemos soñado A ver Cabo Gabriel está el abogado Pon así chegando Sí Acaba de ingresar No quiso dar declaraciones Dijo Permiso muchachos Vengo a hacer la visita Él ingresó rápidamente No quiso dar Ningún tipo de declaración Y entró Rápidamente Acá A la cárcel de San Miguel Al módulo 2 Para hacer esta visita A Katy Barriga Nos sorprendió De hecho Estábamos justamente Escuchando la declaración De Joaquín Lavín Cuando él se baja Rápidamente del auto Y termina ingresando Como ustedes vieron Sin dar ningún tipo De declaración a la prensa Sí, claro Ahí estamos viendo La imagen Estudia Gabriel Cuando entra El abogado Bonasic Pero también me gustaría Marcarme En las declaraciones De Joaquín Lavín Infante El excandidato presidencial Que en un minuto Yo veo que la entrevista Se quiebra Y me parece Me parece bastante honesto El decir que un minuto Tremendamente difícil O sea Nosotros cuando estábamos Al aire Y nos tocó Ver como le ponían La esposa Hay gente que nos pregunta No sé si te ha pasado Prío O alguna La gente dice Oye, tan contentos Por lo de Cati Garriga Tan tristes Por lo de Cati Garriga No sé Nosotros no nos compete eso Eso le compete A los familiares de ellos Nosotros nos compete Entregar la noticia Con distintos puntos de vista Pero la familia Lógicamente Que está afectada Pónganse un ratito En el lugar De ella O de otras personas Que ya existen fallos En el caso de ella Todavía no hay fallos Y no solamente eso Nacho Aquí lo que estamos haciendo Es un análisis Respecto de una noticia Respecto de un hecho Solo eso Ayer Sin ir más lejos Ayer estuvimos con el senador Fidel Espinosa Y él también Hizo referencia A lo mismo Él era vecino de Monsalve Él se había contactado Con Monsalve Y también anticipó Dijo En algún momento Yo también iré A visitarlo Porque él separó El tema humano Respecto de la cercanía Que en su momento Tuvo con él Durante más de una década Más del juicio político Que él pueda tener El juicio Respecto de los hechos Por los cuales se le imputa Entonces Me parece muy sensato Yo también He recibido Muchos mensajes Sobre lo mismo Es Ojo Una cuestión Es el análisis Respecto de los hechos El análisis judicial Y otra cuestión Es el análisis humano La cercanía Que las personas Pueden tener Para visitarlo Absolutamente Y eso es lo que estamos viendo Vamos a volver contigo En cualquier minuto Gabo Acabamos de ver Entrar al abogado De Catibarriga Vamos a ver también Cuáles son No sé Alguna estrategia Que pueda tener Quizás nuevamente Apelar a las medidas cautelares Pero vamos a revisarlo En cualquier minuto Ahora Tomamos contacto Con Ana María Silva Porque está En el sector de Meix Y sigue las fiscalizaciones Pero al interior De los locales Anita Información del minuto Priscila Nacho Porque este es Un operativo También de Carabineros Que está fiscalizando Un local comercial ¿Por qué? ¿Cuál ha sido La tónica de esta mañana? Ustedes lo van a ver En imágenes La situación más sospechosa Que vimos durante la mañana Fue estas vans Con mercadería En la parte de atrás De estos furgones Y migrantes En situación irregular Y de manera También muy insegura Siendo trasladados Transportados Por estos conductores Que además Están llenos de mercadería ¿Qué pasó En la última En la última En la reciente fiscalización Un conductor dijo Que llevaba artículos De Navidad Que provenían De esta bodega Donde estamos ahora Y resulta que Que esos artículos De Navidad No coincidían Con lo que realmente Tenía atrás Entonces Venimos para acá Rápido A esta bodega Para saber Por qué los productos No coincidían Por qué transportan O trasladan Migrantes En situación irregular En la parte de atrás Que son eventuales Trabajadores también Y por qué no tienen Las guías de despacho Correspondientes Priscila Nacho Voy entrando a mi lugar Pero además Miren las condiciones Del traslado Anita ¿Te acuerdas Que en algún minuto También hace años Nos escandalizábamos Cómo se llevaban A las personas Por ejemplo A los campos A trabajar como temporeros También en condiciones Muy paupérrimas Lo mismo Lo metían adentro Un furgón Atrás de un camión Así nomás Como no se puede Ahora También época De fin de año Época de fiscalizaciones Que me parece bien Que lo hagan Ana María Cuando es la época De más pega en México Se necesita Esa mano de obra Para ayudar en los locales Porque hay mucha venta Pero pongámosle legalidad A la mano de obra Ana María ¿Qué es lo que está pasando Ahora? Mira Esto es tráfico De personas ¿Anita? Sí Lo que pasa es que Hay una operativa Muy grande Porque no solamente Carabineros También Servicio Impuestos Internos Que es quien va En este minuto A hacer esta fiscalización O esta comparación Digamos Con los productos Que tenían en el furgón Con las boletas O las guías O las órdenes de despacho Que le están pidiendo acá A los dueños De este establecimiento Este es como un Minimol chino O una bodega Digamos Donde venden Muchísimas cosas Que podemos encontrar De Navidad También artículos Como eléctricos Artículos de decoración De todo Pero ¿Cuál fue la actitud Sospechosa Priscila Nacho Del conductor Él iba con el furgón Y dice Llevo atrás Mercadería de Navidad Y cuando empiezan A abrir Estas cajas Resulta que No coincidía Abrieron una o dos Y ahora ese furgón Viene para acá Para que podamos ver Efectivamente Qué es lo que coincide Qué es lo que no coincide También Anita Aquí estamos Conversando con ellos Ahí no voy a El paso Priscila Para hacerle unas preguntas Acá a las personas Porque hay un furgón En donde se entiende Que la mercadería Que decía la guía No era Pero hay otro furgón En donde estaban siendo Trasladadas estas personas O el mismo furgón Donde llevaban la mercadería Y las personas Que iban a trabajar De forma ilegal No, son varios furgones Son varios furgones Esa ha sido la tónica Durante toda la mañana Ustedes van a ver primero Unas camionetas grises Con migrantes La mayoría En situaciones irregulares Ahí lo vemos Luego De esas camionetas grises Hay otro furgón En donde tenía cajas Y saltaron rápidamente Esa imagen No sé si la alcanzamos A grabar Lo estamos viendo Pero saltaron rápidamente Dos jóvenes Ahora si la están viendo Si, lo estamos viendo Era una caja Y además dos jóvenes Al interior de ese segundo furgón Que revisábamos, Anita ¿Ante qué delito estamos, Claudio? Porque esta situación es muy grave Lo que tienen que chequear Me parece muy bien Que Servicio Impuesto Interno Esté ahí Porque tienen que chequear Las guías de despacho Tienen que chequear Si efectivamente coinciden Los despachos Con esas guías Con las facturas que tienen Tienen que chequear Las ventas Y no solamente importa Eventualmente Por un delito tributario Que pueda existir Sobre falsificación O eventualmente ventas Sin la boleta respectiva Sino también importa Sobre los La situación De los migrantes Que estaban ahí Obviamente La policía Y carabineros Tienen que chequear La situación migratoria Si es regular O irregular De esas personas Y por lo tanto Si están en una situación Migratoria regular Ver las condiciones laborales Donde ya no Quizás no vamos a estar Hablando solamente de delitos Sino vamos a estar Hablando de infracciones Al código del trabajo Respecto a las condiciones En las cuales Ellos están trabajando Me parece que esta es la forma De abordar los problemas En el barrio Meix Es no solamente Carabineros Sino Servicio Impuesto Interno Inspección del trabajo Eventualmente Y otras Una fiscalización profunda Es así Tiene que ser así Más allá de lo que vemos Que claro Hay gente que está vendiendo De forma ilegal Que se toman los espacios Es lo que uno ve Pero detrás de eso Hay un negocio Que es más profundo Y ahí tienen que entrar Estas otras instituciones Es que Quiero ir al punto ¿Sabes qué? Recibí un mensaje De una persona que me decía ¿Por qué están fiscalizando A los negocios Y no van a fiscalizar A los toldos azules? Es que lo que tiene que hacer Esta fiscalización Es que Tiene que chequear Que estos locales No suministren Mercadería A los toldos azules Y si las guías de despacho No calzan Y si hay un enorme espacio De mercadería Que no está ingresando Es porque ¿A dónde la están vendiendo? ¿Cómo está llegando eso? Y hay que fiscalizar todo también Hay que fiscalizar todo Claro Ana María Silva 10 con 34 Sí, tengo más información Ustedes veían En primera instancia Lo más grave Según lo que entendemos Estos dos jóvenes Que se bajan de este furgón Que fueron sorprendidos Cuando abren las puertas De este furgón Y saltan rápidamente Primero en condiciones Que pueden ser peligrosas Porque están siendo Trasladados Sin ningún dispositivo De seguridad Sin ningún cinturón Ese procedimiento Es de carabineros Esas personas En situación irregular Tienen que ser Puestas en Por ejemplo La policía de investigaciones Eso por una parte Y por otra parte Era la actitud sospechosa También del conductor Que dice que Lleva mercadería de Navidad En la parte de atrás Abren las cajas Y no coincide El furgón tiene que estacionarse Acá Debería estar por llegar También Porque ¿Qué me decían De impuestos internos? Es peor si no traen el furgón Dicen que hay taco Que estaba en la Alameda Pero ese furgón Tiene que estar acá Para saber Qué lleva Cuánta plata vale Lo que transportan También Y sobre todo ¿Para dónde va? ¿Por qué la guía No coincide? Pregunté adentro Pregunté adentro A la trabajadora del local Y me respondió Muy poco Sobre los trabajadores No me dijo Absolutamente nada Y sobre las Volé las facturas Ella está pidiendo Porque Le pregunta al dueño Si es posible Tener estas facturas De una compra hecha En el extranjero Son ciudadanos asiáticos Los dueños de este lugar Claro, bueno Eso es lo que estamos viviendo Ahora en Meigs En una época Donde ya empezamos a ver Mucha cantidad Harta gente Comprando Yo me imagino Yo por eso Es lo importante El tema de la fiscalización Ahora El tema es completamente Una parte En lo que vendría Con la factura En el furgón Y lo otro distinto Es ver Las situaciones En las que entran Ellos al país También ahora Los van a tener Que interrogar Decirle Ellos vivían acá Sin papeles Y los contratan Para hacer este epituto O alguien Tiene algún familiar Que le dijo Venga para acá Nomás Que aquí necesitamos Manos para ahora De fin de año Hemos visto Lamentablemente Delitos asociados Perdón la expresión Que voy a utilizar Pero para que las personas Lo entiendan En la casa De trata de personas Y eso es lo que también Eso es lo que también Tienen que despejar Personas en situación Migratoria irregular No da lo mismo Y al regreso Le contamos más Te queremos dar las gracias Gracias porque hace más de un año Que volvimos a sintonizar contigo A sintonizar de verdad Porque hace un año Que las noches Ya no son las mismas Están llenas de risas Somos amigos Casi vale De entretención De emoción ¿Cierto? Nuevo final feliz ¿Qué es? De cultura De viajes Y de todo eso Que hace que tú Nos elijas cada noche Gracias por hacernos líderes Del prime De la televisión chilena Sigamos juntos Gracias por preferirnos Lustra sus bototos Hola gente Mi nombre es Brandon Zúñiga Más conocida como Reina de Chile Soy como El Willy Sabor No sé Los abrazos A todos me encanta Tengo 25 años Soy creador de contenido Soy muy expresivo Hablo todo el día Solo canto Bailo No me importa nada Un payaso Y me encanta ¿Te consideras rebelde? Soy súper directa No me importa nada La tal había sido distinto Me cae más la gente Florerito La mentirosa La que hace todo Como para estar en un grupo Palabra de honor Lealtad O traición Lunes a viernes Después de Tele 13 Por el 13 13 Go Y claro Canal 557 En el capítulo más difícil De nuestra historia Donde la pérdida De un amigo Nos cambiará Para siempre Tony Espadas Ha muerto en Etiopía Fue víctima De un ataque Mientras se encontraba Trabajando Etiopía Socios por el Mundo 3 Nueva temporada Este domingo Después de Tele 13 Por el 13 Noviembre En las pantallas de RE Se vive junto a la más divertida programación Disfruta los éxitos musicales Del gorrión de Conchalí Salo Reyes Desde su inédita presentación En el Teatro Teletón El año 1983 Recorre Santiago De manera única Y junto a la más querida dupla De Federico Sánchez Y Marcelo Comparini En City Tour Del año 2009 La primera temporada Al aire De este programa Y por supuesto No te pierdas Los detalles De una de las teleseries Más emblemáticas Del 13 Semidios Del año 1988 Y protagonizada Por el gran Roberto Bander Sé que lo que me estás diciendo No es cierto Si no nos dices La verdad te llevamos a la policía Música Entre tensión y recuerdos En tu señal retro favorita RE El ayer Y hoy juntos Hola que tal Como están Queremos comentarles Una excelente noticia Junto a Viviana Paulina Queremos contarles Que estamos nominados A los premios Cordillera Como mejor programa familiar Y como pueden votar Como lo pueden hacer Escaneando el código QR Que aparece en pantalla Y votar por nosotros Uno Dos Tres Dámelo ¿Quién dice Chile? Por el 13 Este domingo Tú decides Elecciones regionales Segunda vuelta Elige Tu candidato Pero también elige Informarte con distintos Puntos de vista Elige Nuestra cobertura especial Minuto a minuto Elige la cercanía De nuestro equipo Elige El análisis De expertos Y elige Nuestra compañía Para enterarte De todo eso ¿Qué te importa? Tú decides 2024 Elecciones regionales Segunda vuelta Este domingo Por el 13 Y todas Todas sus plataformas Este sábado El Peregrino Capítulo estreno Pakistán Cultura 13 El Peregrino Con Jorge Zahid Este sábado Después de siempre Hay un chileno Por el 13 La vida nos enfrenta A momentos inesperados Y la realidad del mundo Nos sorprende Muchas veces para bien Pero también para mal Es mejor meternos En estos lugares Con una persona Que nos acompañe Con un arma En el capítulo Más difícil De nuestra historia Donde la pérdida De un amigo Nos cambiará Para siempre El fotógrafo Y guía turístico Español Tony Espadas Ha muerto en Etiopía Fue víctima De un ataque Mientras se encontraba Trabajando Etiopía Un país de contrastes Que a pesar de sus peligros Nos invita a seguir adelante Yo creo que merece la pena Que hagáis el esfuerzo Porque el país es increíble Socios por el Mundo 3 Nueva temporada Este domingo Después de Tele 13 Por el 13 Neyad Ha criado a su hija Kaira solo Te voy a comer niña Ya te atrapé ¿Por qué mejor no habla Sobre mamá? Haciéndole creer Que su madre volverá Su madre es muy hermosa Adora el color blanco ¿Estás buscando esto? Esa es mi carta ¡Dámela! Tu carta llegó Una mentira Que pone en riesgo La felicidad de su hija No está bien que Kaira Reciba supuestas cartas De su madre Cuando sabemos bien Que eres tú El que las escribe amigo Zuna Es dueña de una cafetería Y por una confusión Echa a Neyad De su local Deja de molestar No quiero problemas Ya lárgate ¿Recuerdas al hombre Al que le gritaste anoche? Pues no quiere comprar La cafetería Quiere usarla Para un comercial ¿Qué estás diciendo? Por tratar de disculparse Señor Neyad ¿Qué crees que estás haciendo? Lo siento mucho de verdad Mira todo lo que compramos para mamá Será cómplice de un engaño Sí, cómplice tu promesa Estás aquí con nosotros ¿Serías la mamá de Kaira? Mamá por accidente Nueva teleserie Pronto En las tardes del 13 Llega el calor a 13C Y te invitamos a disfrutar De nuestra programación En la mejor compañía Junto al hacedor de pan Nico Guzmán Quien abre las puertas De su casa Para cocinar Junto a entretenidas visitas En hacedores de pan invita Con Carla Constant Y Jan Ivin Quienes buscan A los más talentosos Cocineros de nuestro país En la competencia gastronómica Copa Culinaria Carosi 2024 Junto a Virginia de María Quien recorre el río Rodano Por ciudades francesas De ensueño en el crucero Y con Jorge Zahid Quien comparte sus historias Jamás contadas Tras sus viajes por el mundo En secretos de un reportero En noviembre La cultura se vive Con otros ojos En 13C Este sábado Después de siempre Hay un chileno Vamos a ver hasta donde Me dejan grabar No Acá voy con recuerdo policial Jorge Zahid Viaja a las tierras mágicas De Pakistán Para descifrar Los misterios De la vida eterna ¿Cuántos años Hay un chileno? Todos los productos que comen Incluidos los aceites Son naturales Una experiencia mística Muy cerca de lo divino Están con música Están con poesía Pero también Con bailes frenéticos Cultura 13 El peregrino Con Jorge Zahid Este sábado Después de siempre Hay un chileno Por el 13 T13 fin de Todos los sábados Desde las 8 am Por el 13 Y todas sus plataformas Más que noticias Somos Tele 13 Mañana Después de Tele 13 En una transmisión exclusiva Hay que decirlo Prime Premios Martín Fierro Latino Martín Fierro Hay que decirlo Prime Premios Martín Fierro Latino 2024 Mañana Después de Tele 13 Por el 13 Y porque celebrar Como te gusta Te hace bien Por eso descubre Las colecciones navideñas En Sodimac Y decora tu casa Con un estilo Único Para cada espacio Reencuéntrate Con el estilo clásico En Christmas Time Haz realidad La navidad perfecta Para el más regalón De la casa Con Pet Story Inspírate Con el dorado En Golden Glam Y enamórate Del encanto navideño Con Top Secret Encuentra todo En tiendasodimac.cl En la aplicación De Sodimac Sodimac Que es la casa De todos Pri Mira ¿Sientes ese aroma? Me encanta Es que T Club Tiene un nuevo sabor Para acompañar Todos tus momentos Te presentamos La nueva hierba manzanilla Un nuevo integrante Del club Yo lo voy a probar Con manzanilla Guérdame Conoce su increíble sabor Y descubre Todas sus propiedades Te esperamos En este club Con más sabores Más momentos Para compartir T Club La mesa de Chile El té de Chile Nacho Guárdame Guárdame Pri Guárdame Y a ti te pregunto ¿Tienes alguna prenda Que te encanta De esas que quieras usar Por siempre Porque te queda soñada Porque te la regaló Alguien muy especial? Bueno Yo te cuento un secreto Para poder disfrutarla Por más tiempo Cuídala con Clorox Ropa 4 en 1 Una medida En cada lavado Mantiene los colores vivos Y es seguro Para tu ropa Además Elimina manchas difíciles Y malos olores Pruébalo Y de veras Te vas a dar cuenta Que bien Queda tu ropa Con Clorox ropa Así se llama Clorox ropa Pri Vamos a retomar El contacto De inmediato Con Ana María Silva Con esta fiscalización Que se ha encontrado De todo Anita En mail Si Ha sido muy difícil También encontrar respuestas Porque Tenemos más preguntas A esta hora Que cualquier otra cosa La verdad es que Nos acaban de bloquear La entrada también A esta bodega Pero yo les decía Que este era el furgón Efectivamente Cuando abrieron las puertas Los fiscalizadores Y carabineros De acá fue Donde salieron Estos dos migrantes En situación irregular Trabajadores eventualmente De esta empresa Nadie sabe Por qué trasladaban A estas personas acá Nadie sabe por qué Y nadie sabe Para dónde iban Porque no responden Además El tema de la mercadería Este operativo Cuenta con servicios De impuestos internos Entonces lo que necesitaban saber Era por qué No correspondía O por qué Mejor dicho El conductor No tenía documento Tributario alguno Para poder transportar Esta carga Ese es el problema Que tiene esta persona Él es el dueño Hola Quería preguntarle ¿Por qué transportaba Migrantes en situación irregular Atrás? ¿No? No, no quiere hablar Bueno, no quiere hablar Pero finalmente Ese es el dueño De esta bodega Y ese es el que debería Es el quien debería Dar mayores explicaciones De por qué Estaban estas personas En la parte de atrás Al conductor Se le cursa una infracción Por esto Y también se les cursa Una infracción Por no contar Con estos documentos Tributarios a la hora De trasladar No transportar mercadería De una bodega Con ese furgón A otro lado Priscila Sí, además que Hay que recordar Que estamos en la época De mayor ventas En meis Y por supuesto Es súper importante Fiscalizar Cuál es la mercadería Que se está vendiendo En estos locales O la mercadería Que llevan estos Vehículos de transporte Porque hay mucha falsificación Hay productos Que no están certificados Y además Todo eso también implica Por ejemplo Los que no están certificados Pueden ser tóxicos Y hay un riesgo También para la salud De las personas Sí, pero además Abogado Usted tenía razón Cuando hablábamos Del tema De los ambulantes Porque evidentemente Lo estamos hablando acá Personas ilegales Que están ahí trabajando Que también Artículos que le pueden Estar vendiendo A los ambulantes Porque de algún lado Salen O sea A ver Es importante Que este tipo De operativos No solamente Esté carabineros Sino que esté La municipalidad A propósito De las patentes Ojo con las patentes Municipales ¿Por qué? Porque las patentes Municipales Ellos tienen que tener Una patente Para poder funcionar ¿Cuál es la patente Que tienen? Como bodega Para venta Al público Como para venta De terceros Eso es importante Municipalidad Servicio de impuesto interno Servicio de salud Si están vendiendo Juguetes Ojo Para las mamitas Los papás Que queremos comprar algo Tenemos que ver Si esos juguetes Están certificados Y no son dañinos Para la salud El servicio de salud También tendría que estar Verificando esas certificaciones Y ojo La PDI también Me parece que En estas circunstancias Tenemos que despejar Cualquier atisbo De tráfico de personas Es que la imagen Es muy fuerte Claudio Cuando revisamos la imagen Con esa ¿Cuántas personas? ¿Serán 10 personas? Al menos Y no sabemos cuánto Está pasando lo mismo En otros lados Exactamente Sobre todo porque Esto termina siendo Un incentivo Para que más migrantes Más personas En situación irregular Sigan llegando a Chile Porque se les ofrece Por ejemplo Este tipo de trabajo Pero en esas condiciones Pero a ver Trabajé muchos años Con el tema migrante En la clínica jurídica De la Universidad Católica En la Facultad de Derecho Y uno de los problemas Que a veces uno se enfrentaba Es que ellos Están absolutamente capturados Porque en el fondo Los traen Los llevan a un lugar Y por lo tanto El tránsito Es de ese lugar Al lugar de trabajo Pero saben Que están a la mala Están en un furgor Sin ventanas Todos parados Arrilla arrimados O sea Evidentemente Que ellos saben Que están a la mala Ahora abogado Esto está pasando En otros lugares Al mismo momento Es imposible Que esté pasando Solamente en dos locales En Meix Si eso es lo grave El tráfico de personas O sea ¿Cuánto nos escandalizamos Respecto al tráfico De personas Que vimos en la frontera Del norte Cuando habían colectivo Habían furgones Que se traspasaban personas Lo mismo Es para esto Aquí a 10 minutos Es aquí No normalicemos esto Esas personas Están Pueden estar No es que estas personas Están por su voluntad ¿Dónde duenden? No, no, no No señora No se confunda Hay muchas de esas personas Que a veces para trabajar Le retienen el pasaporte Le retienen los documentos Por eso es tan importante Este tipo de fiscalizaciones Claro Y más encima Uno también tendría que tener La información A disposición De quienes trabajan En los locales Si tienen contrato Si no tienen contrato Porque no podemos Ir a comprar locales También que fomenten esto No sabemos Qué es lo que está Detrás de ese furgón Detrás de ese furgón Si alguien ahora En la PDI Empieza a hacer la investigación Nos vamos a encontrar Quizás con qué cosa Es lo mismo Y perdonen el paralelo Que estoy diciendo Es lo mismo Respecto al mercado De bienes robados Es lo mismo Como yo De las personas Como yo fomento Que las personas Sigan robando Por ejemplo Artículos de vehículos Yo comprando Artículos robados Entonces A las personas Que nos están viendo Por favor Vayan a comercio establecido Vayan a comercio Que si está cumpliendo Las normas Porque ellos Si están pagando impuestos Si están cumpliendo Las normas Sobre el trabajo ¿Cómo ya saben ellos Si tienen personas ilegales Trabajando ahí? Porque el local Puede tener todos los permisos Puede estar establecido Y resulta que quienes trabajan En ese local Trabajan en esas condiciones Y finalmente Termina siendo todo Un incentivo macabro Es que ese es Ese es el sentido De una verdadera fiscalización Lo vemos en los negocios Lo vemos a propósito Del tránsito Los carabineros En las calles Viendo si las personas Cumplen o no Las normas de tránsito Es exactamente lo mismo La importancia De estas fiscalizaciones Es para protegernos También a nosotros Una cuestión Y más importante Proteger a algunas personas Que pueden estar En una situación migratoria Irregular Y están en una situación De extrema vulnerabilidad Extrema vulnerabilidad Lo que vemos en el furgón Mire, el tema del tránsito O la falta Por la forma de transporte Es el pelo y la cola Que estamos viendo aquí Eso es una La persona que nos escribe Que hay una infracción No, pero lo que tenemos Que ver es a esas personas Dónde están Cómo entraron Dónde se están quedando Dónde están durmiendo Vimos la otra vez De la forma en que tenían En el centro de Santiago En un edificio Las personas durmiendo Ahí como entremedio En el patio Entonces es una cosa Eso solamente Es la primera parte Lo que estamos viendo Saliendo La punta del iceberg Lo que estamos viendo Saliendo de ese furgón Porque esto yo creo Que tiene que seguir Esta investigación Durante la tarde De todas maneras A ver Cuando hablamos De crimen organizado Cuando hablamos De comercio ilegal Hay un eslabón Siempre que es el más débil Que son esas personas Que están en el furgón Que le retienen Muchas veces Que le retienen En los documentos Que están trabajando En condiciones infrahumanas Y por lo tanto Ayudan a que las personas Ganen Y obtengan ganancias Absolutamente irrisorias ¿Por qué? Porque se están aprovechando De esas personas De personas que ya están En una situación vulnerable Que por la desesperación Tienen que soportar También estas condiciones Se pasan a llevar Todos los derechos humanos De estas personas Porque además Tantas personas Que además dicen Uy se llenan la boca Hablando de los derechos humanos Bueno aquí estamos viendo Cómo se vulneran Los dejan a la deriva Es una situación Muy grave la que estamos viendo Más allá de que Mira pues Y ellos saben Que están en una situación irregular Pero están en una condición Tan desesperada Que se ven obligados A trabajar así En la medida Que sigan los comerciantes chilenos Considerando este tipo De personas Y en esta condición Para sus negocios Termina siendo Un incentivo macabro Para que sigan llegando Personas ilegales A nuestro país Claro Y los que hacen Vista gorda también O sea decir Oye ¿De dónde viene esto? ¿Quiénes trabajan en la bodega? Ah bueno me da lo mismo Si es barato No Usted tiene que investigar ahí Porque estoy seguro Que no le gustaría Tener a ningún familiar Pasando por las condiciones Que están hablando acá Yo no sé Si ellos tienen familia Si tienen hijos En qué condiciones Están viviendo los hijos Además Es tan lucrativo Todo lo que se ve Porque claro Ellos Mira De partida Para llegar a nuestro país Y por eso es importante Saber cómo llegaron Y en qué condiciones Y quiénes los recibieron Porque es tan lucrativo Porque es tan lucrativo Que el servicio Migrante Jesuita Jesuita migrante Dice que Esto se puede comparar Incluso Con los recursos Que se obtienen Del narcotráfico Así es ¿Cómo? Así es ¿Por el tráfico de armas? Efectivamente Porque las ganancias Que ellos pueden obtener A propósito Del trabajo irregular Que ellos realizan El subcontrato Porque cualquier persona Le van a tener que pagar 500 mil 600 mil pesos ¿Cuánto le pueden pagar A esa persona? 100 mil pesos 100 150 mil pesos Con suerte 200 O sea Y por el mes Y le ofrecen Vivienda Y lo más lamentable Que a veces Esas personas Vienen con familia Y quedan amarrados Y quedan amarrados Y se han identificado Muchos lugares Muchos lugares En el sector En el casco histórico De Santiago En que las personas Están realmente Capturadas ahí Están asinados Porque los pescan Los llevan Los retiran Y los ponen En el lugar de trabajo ¿Y cuál es la dinámica Claudio acá? Es que les dicen Vengan para acá Yo los voy a buscar A la frontera Pásenme los pasaportes O carnet Y los dejo Cautivos Así es Porque en el fondo El negocio de ellos Es Yo te estoy dando trabajo Y cuando las personas Quieren salir Le dicen No, no, no Tú me debes Tanto dinero Porque yo te di Techo y comida Y eso tiene un precio Quizás te pagó el traslado Si el traslado Mira, incluso Están estos famosos coyotes Que son los que traen A las personas ilegales En el paso Llegan al paso Y ahí ya Hay un monto que se paga Si usted Una cadena Delictual Y muy lucrativa Cuando llegan al paso Los toman unos buses Y los trasladan Ahí hay otro Monto que pagar Cuando llegan a este lugar Yo me imagino Que también O sea Es súper importante Es muy relevante Saber en qué condiciones Quiénes llegaron Cuándo llegaron Y quiénes los trajeron Esta es una investigación Me parece que la denuncia Tiene que ir a la fiscalía Sí o sí Porque esta denuncia Permite saber Cuál es el tránsito Que esas personas Tuvieron Para llegar Ahí Ojo Porque Lo que tú decías Muy bien Pri Aquí hay un negocio Cuando hablamos De tráfico de personas Perdonen Pero es así Hablamos de tráfico De personas Estamos hablando Que alguien está pagando A alguien le conviene Que esas personas Aquí un negocio No, no, no A alguien le conviene Que esas personas Estén en esas condiciones Al límite de la esclavitud Al límite de la esclavitud Al límite del secuestro Al límite del secuestro De la extorsión Y que esa persona Esté ahí Para que esa persona Llegue aquí a Santiago Tuvo que haber entrado Por algún paso irregular ¿Por dónde? Arica Iquique Etcétera Que lo informe Primera cuestión ¿Cómo los traen a Santiago? Los traen en bus Obviamente ¿Quién paga esos pasajes? ¿Quién le paga Al colectivo Que lo trajo Por un sector? Entonces Hay una asociación ilícita Hay una asociación ilícita Han habido muchas investigaciones En la fiscalía de Arica De Iquique Respecto de lo mismo Hay personas Hay colectiveros Que han sido detenidos A propósito del tráfico De personas Que le dicen No, no Yo no sabía Yo no sabía que eran irregulares Y después identifican Que efectivamente Formaban parte De una banda organizada Banda organizada Para traer a esas personas Ponerlas en el terminal Subirlas A ese avión A ese avión No, a ese avión no Los traen en bus O los traen a veces En van En esas condiciones Imagínense Por favor Imagínense en la casa Una persona Veniendo de Arica O Iquique Así Claro, pero acá Incluso ese servicio Yo no sé El tema de las tarifas Están hablando De un lugar Que es tremendamente concurrido Tremendamente expuesto ¿Qué estará pasando En otros lugares Que no son expuestos Que no hay fiscalizaciones ¿Qué pasa con los niños? Por ejemplo ¿Dónde los tienen? ¿En qué condiciones? ¿Están yendo al colegio? ¿Pueden denunciar ellos? Por supuesto Que pueden denunciar Aquí hay infracciones No solamente Para la persona adulta Sino para las condiciones De niñez Hay muchas personas Que no pueden ser escolarizadas Porque no tienen los documentos Porque les retienen Insisto Les retienen los pasaportes A cambio Techo, comida Tú me tienes que dar trabajo En condiciones Muy, muy desventajosas Pero extremadamente desventajosas Y esos niños A veces Llegan a mitad de año Y pierden todo un año Y después Para poder ingresarlos Se hace un mundo Muy difícil Y aquí Afortunadamente Hay algunas Ya algunas circulares De la superintendencia De educación Que dice Que a todo evento Un niño Cuando no tenga documentos Tiene que ser ingresado A un colegio Sí o sí Por un derecho humano Es un derecho humano Sí Vamos a volver con Ana María Silva Porque sigue reporteando En el barrio Meix Y nos seguimos sorprendiendo Con la fiscalización El resultado ha sido terrible Anita Terrible Es que la verdad Priscila Fue lo que más Nos llamó la atención Y lo que más se ha repetido Durante esta mañana El foco era Por ejemplo Estos furgones O estas vans Que son muy grandes Que iban a transportar Mercadería Sobre todo juguetes Porque estamos En época pre-Navidad Entonces Cuando empezaron A abrir las compuertas Y empezamos a ver El primer bus O sea La primera van Con esta docena O 10 personas Cualquier cosa Cuando son las 11 de la mañana Con un minuto Muchas gracias Vamos a ir a cocinar Vamos a cocinar ahora Ahí usted Para tres panes de pascua Para tres panes de pascua Voy a sacarlo Y sacarlo del horno O un día antes de navidad O el mismo día Se descongela Y va a estar perfecto Tienen esas dos posibilidades Mira Para eso Necesitan los siguientes ingredientes Por favor Tome nota Sáquenle una foto a esto Un kilo de harina Sin polvos Dos cucharaditas De polvo de hornear Media cucharadita De bicarbonato Seis huevos 250 ml de aceite Maravilla 500 gramos de azúcar Rayadura de naranja ¿Eso no más? Ah no Ya Ahí vienen hartas cosas chiquititas Una cucharadita De café instantáneo Una cucharadita De cacao en polvo Media cucharadita De sal Mira para realzar Los sabores 500 gramos De puré de manzana 200 gramos De chancaca Hoy está ayudando Todos los secretos Cami Todos Una cucharadita De canela Una cucharadita De nuez moscada Y una cucharadita De clavo de olor No me guardé nada Y también Una cucharadita De jengibre 150 ml de ron 250 gramos De nueces 150 gramos De almendras Y 100 gramos De cranberry Oh Ay que amable Y además Para el glaseado Claro la decoración Azúcar flor Y jugo de naranja ¿Y para cuánto Alcanza esta receta Cami? Para tres panes De pascua de kilo Ah pues está bien O un pan Por ejemplo O un pan grande Y varios chiquititos Eso es de kilo ¿Cuánto puede costar? Este es de kilo Este es grande De kilo y medio Este es de kilo y medio Estos son de como 200 gramos Ya Importante ¿Cuánto puede costar? Nueve lucas Nueve lucas Si uno puede venderlo Más o menos a ese precio Primero Primerísimo Remojar sus frutos secos ¿Con qué? Con ron Si no tiene ron Puede ser pisco Puede ser pisco Ah bueno Se puso entretenido La receta Lo ponemos acá En los frutos secos Este ya está remojado Y se deja idealmente Una noche Para que absorba bien El Nacho ya los probó Y está muy bien ¿Qué prometo? Tú probé una nuez Por equivocación No, no, no Probé una nuez Que tenía ron A ver, Dí Y Kike es glorioso Está perfecto Se siente todo estupendo Pero se fue el programa Con más alegría Menos mal que no era sour Oye ya Oye, aprendamos a hacer Este pan de pascua Porque para mí Esto es como ciencia oculta Yo siempre he comprado El pan de pascua Yo también Es que no me atrevió a hacer Me va a quedar como extraño El pan de pascua Si lo hago yo Es como que da miedo Hacer el pan de pascua No tengas miedo Nada más que uno Es como criticón Que en el pan de pascua ¿Sí o no? Claro Uno piensa Llega con el pan de pascua En la cama Y llega uno Que me va a decir Me ochueco Mira la técnica Puse acá rayadurna naranja Ya, pero no entera Siempre cuando rayas naranja Solamente la parte naranja Nunca la parte blanca Porque la parte blanca Es amarga ¿Y por qué es la una? No, es un poquito Ah ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¿Puedo ponerle más? ¿Le pongo más? Ya, dale ¿Qué más le vamos a poner? Y acá lo que voy a hacer Es que, miren Esta es una técnica Para infusionar bien Para que tenga un toque de naranja Yo siempre mezclo Un poquito el azúcar Con la cascadita de naranja Que es un poco aceitosa Sí Entonces lo que va a hacer Es que va a botar Su aceite esencial Y va a quedar con un olorcito Un perfume Mira, huele Oye, toda la razón Hoy sí Hasta acá llega Suelta todos los olores El olor El aroma Hasta acá llega Es como si le hubiese Puesto una esencia Si quieren aceitosa con naranja Me gusta O limoncito ¿Qué más le ponemos? Ya, por otro lado Vamos a agregarle prín Me va a ayudar Porque viene a prender un fuego Vamos a agregarle aceite Ya borrá Ya borrá Ya borrón prín Se me está quedando ahí Hay que sacarlo Vamos agregar aceite Pero quiero que tú revuelvas Yo revuelvo Todos pueden hacer Pan de paja Aceita en la azúcar Oye, es que de verdad El aroma que sale aquí Esto es terapéutico Hago pan de paja Porque de verdad Se activa todo Relajante ¿Sí? Pues mientras que la prín Revuelve el azúcar Con el aceite ¿Podría ser mantequilla? Sí, podría ser mantequilla ¿Por qué yo digo aceite? Porque el aceite es más barato Y también estoy pensando En el bolsillo Es un buen dato Y los queques con aceite Tienen más humedad Que los que con mantequilla Rico Así me gusta Miren, por este lado Voy a llamar a Darío Que se venga para acá Para ver Tengo acá chancaca Un secreto que tengo para ustedes La chancaca La voy a mezclar con agua Y voy a dejar esto Que se disuelva Que hierva Y que espese Para que luego quede así Como lo que ven acá A ver el olor de Y la chancaca Es pura azúcar La chancaca es un azúcar morena Un azúcar negra Como azúcar mascabo Y mira la textura que tiene Qué rico es esto Nacho, ¿me sostiene el vaso Un segundo para mostrarlo en cámara? Sostengo yo, por favor Miren, voy a pasar acá Tranquila y yo en Wayne Seguimos mezclando esto Yo ese mezclo Perfecto Excelente servicio Seis huevos Harto huevo Harto huevo Harto que que vamos a hacer Ya Me gusta pría y verte ahí Empoderada haciendo pan de pascua Oye, si a mí me resultan Tus recetas, Cami Yo lo sé Te tengo que mostrar Cómo me quedó la carne Cómo te quedó Sí Espectacular Tenía un pedazo de carne No sabía cómo hacerlo La Cami me mandó la receta Y el Ah, una punta de ganso al horno Sí Espectacular Ahí te lo muestro Y el ron ¿A qué hora se echa? La policía es de la mía ¿A qué hora echamos el ron? ¿A qué hora echamos el ron? Está el ron Sí, pero no se lo prometo Soy director Ese ron es para remojar Los frutos secos Sí Pero, ¿qué hacemos? Sí La idea es que Sí, es solo para cocinar Porque horario protecciona al menos Y además que esto Como va a ir al horno El alcohol se va a evaporar Exactamente Entonces no va a tener alcohol Tengo muchas preguntas Que me dicen Cami, estoy embarazada O tengo niños chicos ¿Qué hacemos si tiene mi receta ron? Yo le digo Nada No se preocupe Porque el ron En una cocción tan larga 170 grados Horas No va a quedar nada de alcohol ¿Y la torta del pas al ron Eso como que no cura? Depende si lo haces con ron O con esencia de ron Hay gente que usa esencia de ron Porque hay unas que marean Perdóneme Hay una torta del pas al ron Unos potres en el sur Que marean Uno sale Ah no, el San Pedro El que veíamos ayer con el abogado Nacho me presta un delantal Miren, acá está el remojo Por mientras Acá está el remojo De los frutos secos ¿Ya ven? Nacho Sí Y acá está lo que quedó del remojo ¿Para dónde se va esto? Para el pino Para el pino Aquí nada se pierde Nada se pierde ¿Apretado o no apretado? No, está bien ahí Perfecto Vamos muy bien Pri Te felicito Muy bien Lo estás haciendo excelente Está chirriando la chancaca Excelente ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos bien Vamos bien ¿Está todo bien? Y yo quiero decir que Como la televisión todavía no tiene aroma Va a tener algún momento Esto ya tiene olor rico Mira como a naranja A ver Mira, mira, mira Que rico No hay nada para comer todavía ¿Sabes qué? Es como un aroma envolvente diría yo Empieza a salir el aroma de Navidad Eso es En las casas Qué lindo Ya Después de esto ¿qué hago? Miren, como tengo que esperar que se derrita la chancaca Vamos a agregar otras cosas que Vamos a agregar en cualquier momento Café Una cucharadita Café instantáneo Me encanta el café No se va a sentir sabor a café No se preocupe Le va a dar color Le va a dar un olor Pero no va a sentirse nada de droga café Piensen que es una cucharadita para 3 kilos de pan de Pascua Es mínimo Son toquecitos de sabor De niñez De todo Cacao en polvo Poquito Qué rico Igual podría ser Si le gusta el chocolate Échale más chocolate Sí Más chocolatado Acá tengo Las típicas especias de Navidad ¿Qué se las saben? Canela Mira, Cami, ¿para qué quería una batidora? Nueva moscada Pero es que esta receta a mí me encanta porque se puede hacer a mano Es lo que más me gusta Pero mira, mira Pero 100 puntos Tenemos canela, tenemos nueve moscada Tenemos clavo de olor Tenemos jengibre en polvo Y tenemos cardamomo Sabores de Navidad Sabores de Navidad Ahora va a salir todo el olor de Navidad Pum, va a aparecer ¿El cardamomo es nuevo como ingrediente o no? ¿El cardamomo es nuevo como ingrediente de Navidad o no? No, sí se usa Se usa Lo que pasa es que Uy, no se debe estar quemando eso No, no se está quemando Los olores de Navidad Les voy a contar acá Los olores de Navidad son Olores que son a especias Puede ser también Se usa mucho en Estados Unidos zapallo Porque hay época de zapallo Pero en este caso Las especias son típicas de Navidad Esas cinco más o menos También se le puede agregar anís Pero a mí no me gusta mucho el anís Y encuentro que a veces Hay gente que no le gusta Porque es un poco pasoso Y como intenso Entonces yo prefiero sacar el anís A mí igual me gusta ¿Te gusta el anís? Pero una pizca Me gusta mucho Entonces no le pongo anís a mis recetas ¿Pero tú gusta el bajativo de anís Michelle o de anís? No, me gusta todo Pero una pizca Una pizquita ¿Te ayudo a revolver? ¿Qué tengo que hacer revolver nomás? Lo que voy a hacer Voy a hacer esta parte Imagínense que esto ya se derritió No la quiero embarrar yo Y ya espesó como el caribe que tengo acá Y les voy a mostrar lo que vamos a hacer a continuación Le puedo pilar la reina Rani me puede traer otra ollita Yo te traigo ¿Qué cosa tu ollita? Otra ollita Ah, otra ollita Esto se va a espesar Como el caribe que yo les mostré Y lo vamos a mezclar Con un ingrediente muy importante Que le va a dar humedad Que es muy importante en el pan de pascua Que es el puré de manzana Ya Oye, nunca dije No me imaginé Que llevaba puré de manzana Hay gente que le pone puré de manzana Hay gente que le pone manjar Vamos a ponerle puré de manzana Y vamos a ponerle ¿Al pan de pascua? ¿Cami te puedo hacer una pregunta? Adentro Pongámoslo acá ¿Te puedo hacer una pregunta, Cami? Chao Aquí, en la elaboración del pan de pascua ¿El orden de los factores? ¿Si altera el producto? Excelente pregunta Te voy a explicar En esta receta como tal No es tan importante el orden Porque no hay que batir claras a nieve No hay que espumar Estamos haciendo la mano Lo que sí es importante siempre Cuando yo hago un pan de pascua O un queque en general Es que los secos se agregan al final Ya Siempre Porque cuando yo agrego los secos Durante la receta Y revuelvo mucho Es como si yo estuviera amasando el queque O el pan de pascua Y eso genera una red de gluten ¿Qué sería como estar haciendo pan? Entonces el queque no te va a subir Te va a quedar apelmazado Y parece crudo Pero en verdad está listo Ya llegó la olla No te preocupes Ahí lo adelanté No te preocupes Tenemos acá Un poquito de chancaca Que le voy a agregar acá Esto idealmente lo mezclan Todo en la olla Las 200 gramos de chancaca Con el puré de manzana Que le agregué Y se lo agregan acá Como se lo agregué yo a la pri Perfecto Revolvemos esto Y ahora vamos con los secos Ya Y ahí estamos listos Para elegir los sabores ¿Qué tal? Aquí tengo miedo Aquí tengo miedo No temas Para que no se me vaya a pelotonar Miren que rico Dale pri Dale pri Tu podi pri Dale pri Dale pri Dale pri Tu podi Oye yo estoy yendo al gimnasio Y de verdad aquí me estoy poniendo pruebas Desde ayer una hora estuviste al gimnasio Pero no hoy todos los días Me dice arriba Estás yendo al gimnasio todos los días No Hoy día tenés que ir Yo soy floja Pero Le agregan Perdón Dale pri Dale pri Le agregan los secos Y le agregan el polvo de hornear Ya Ya Se usa harina sin polvo de hornear Con los polvos de hornear aparte Para ver las cantidades Exactamente Vamos mezclando Y ahora podemos elegir los sabores Que quieren hacer ¿Qué les gustaría hacer? ¿A quién le gusta con? Naranja con chocolate Me dice su sabor Naranja confitada con chocolate O frutos secos directamente O fruta confitada Oye me quedó bastante bien la mezcla Yo pensé que me quedé Toda peletona No si yo soy buena para batir ¿Estás probando? No estoy tomando el olor rico Y esta tiene que ser la consistencia Cami ¿Cómo? La consistencia Está perfecta tu consistencia Yo quiero hacer una moción Yo creo que mientras estamos cocinando Debiéramos partir un pedacito de pancito bajo Por supuesto Porque si no Podemos partir un pedacito Oye espérate Que la Anita La Anita está en la calle Y se encontró con la Mónica Que es especialista en pan de pan Uy que nervios Sí Hola Anita Hola Mónica Mira el olor nos tiene Pero que nos llega para acá El olor de eso que están cocinando ustedes ¿O no Mónica? Sí, súper rico Como que tenemos el agua hecha a boca La boca hecha a agua Mónica, usted hace todo el año Sí, casi siempre ¿En serio? Sí, porque me gusta Y otra cosa que uno no echa de menos ¿Cómo va a comer por la pura Navidad nomás? Ya Toda la razón Igual que la empanada Claro Y ya tiene por lo menos tres secretos ¿Qué les parece si vamos revelando esos secretos? Ya, bueno, bueno Bueno, yo le pongo juguito de naranja ¿Por qué el juguito de naranja? ¿Cómo se lo pone? Porque me dijeron una vez que era muy rico un jugo de naranja Y yo lo probé y me gustó Más que la leche Más que la leche Claro Bueno, y me lo encuentran rico Y yo no me lo encuentro rico No comelo Secreto número dos Bueno, la esencia también del pan de Pascua Que también le da un olorcito rico El clavo del olor El anís Todo eso yo encuentro que le da un... Yo tengo una pregunta para Mónica Y el tres, a ver si se acuerda El de las... Bueno, las nueces, las nueces, las frutas, todo eso Mierta, mal, limones, uno... Mejor que... Con las pasitas maceradas que me dijo usted Las pasitas maceradas Con la fruta Le va a hablar la Pri Sí, hola Mónica Le quiero preguntar si usted la ha echado alguna vez Puré de manzana No, nunca Recién estoy viéndolo allí Primera vez que lo escucho Pero no debe ser malo No, si aquí la Cami dice que puede ser muy rico No debe ser malo Pero para mí es novedad eso Pruébelo Pruébelo Igual que la chancaca también ¿Sí? Con la chancaca Lo voy a robarlo e intentarlo Mónica, le quiero hacer una pregunta A usted que hace todo el año Sí Ella es fanática, una experta en pan de Pascua ¿Y alguna vez ha vendido pan de Pascua? No, no, tan experta Pero a empeño le hago Sí ¿Ha vendido o regala? Bueno, hago para mis trabajadores También a veces he vendido Pero más que todo para mi casa Mira, le quiero felicitar De verdad Mónica Oiga, y siga manteniendo esta tradición De hacer el pan de Pascua Porque además se hace con amor Imagínate que le regala a sus trabajadores Sí Un abrazo para usted Mónica No, es que uno Sí Listo Lo que vino a comprar acá Lo primero que va a comprar Para el pan de Pascua acá es Fruta cositada Ya Vamos a verla Mónica, muchas gracias Y Fernando Huel Que me va a acompañar Porque acá tenemos la fruta La rocofruta La chilena La que viene con cereza Esa es la que les voy a mostrar acá, Priscila Ya ¡Rico! Oye, ahí están los precios Está todo Mira Hay huecillos Fruta cositada Esa fruta cositada Ya, pues sigamos cocinando acá Porque quiero comer La fruta cositada La fruta cositada Hay mucha gente que no le gusta tan gruesa Entonces lo que hacen es que la procesan Y la agregan a la pan de Pascua Para que se sienta más chiquitita Y acá lo que yo hice fue Misclar una parte de la de la Pris Con Pazas, cranberries Frutos secos ¿Estos son los frutos secos? Puede ser también con fruta cositada Que también es muy, muy rico Y también yo le hice un sabor nuevo Que es naranja cositada Que venden también en las tostadorías Con chocolate Rico Rico, ¿no? Naranja, chocolate Rico Exquisitos Camila, no nos hagas esto Es importante llenar Estos moldes los venden en las casas de repostería También los venden ahí donde está la lanita Este hay de kilo, de medio kilo Pregunte cuál es su favorito Y cuando lo ponga Lo puede pesar abajo para decir Ya, este es de kilo Este es de kilo y medio Y lo llena siempre No tan arriba Sino que deja un espacio Uno o dos dedos hacia abajo Porque va a crecer un poquito Y la idea es que haga como esa Esa como curvita bonita Muy clásica del pan de Pascua ¿Ya? Acá yo estoy llenando este Pris, llena este nomás Este es el tuyo El de acá Este Por favor Con la manito ahí ¿Con la manito? Sí, ahí Con la manito estoy viendo Nacho, te ayuda Nacho, ayúdame, por favor Yo estoy comiendo nueces Espérame, espérame Ayúdame ¿Cómo te ayudo, Pri? Lo vamos a hacer como en la tele, ¿no? Ya En los moldes de papel ¿Dónde me dijiste que era? Los moldes de papel ¿Los moldes de papel? ¿Qué pasó con los moldes de papel? ¿Dónde los compras? Los pueden comprar en casa de repostería También los venden Bueno, los venden en la vega En todos esos lugares Y pueden encontrar de kilo Yo acá tengo uno chiquitito Que miren, que después se ve así de lindo Tengo una pregunta Entonces lo pueden regalar Por ejemplo, envuelto Siempre envuelto Nunca dejen un pan de pascua Sí, papel film por arriba Para que se mantenga perfecto Cami ¿Hasta dónde se llena? Porque no vaya a ser que me pase Yo creo que está ahí La idea es, el ejemplo Ese molde de kilo ¿Tres cuartos? Claro, es casi tres cuartos Exactamente Ahí yo creo que está Para que crezca Y golpéalo Mira ahí Esto, hagan así Echale más Así, pichén Echale más Echale más Recordemos que esta mezcla Que no tiene aire No batimos huevos Entonces está lo mismo Que lo golpeemos Para que quede bien, bien compacto El tallar de naranja Chocolate y el de acá No, yo creo que Uno más Ya Uno más Porque si no Después van a decir Que somos Apreta Y van a decir Otra palabra peor Sí Peor No, y me carga Me carga Que no falte De apretar nada De apretar nunca De apretar nunca Hoy repitamos la receta Pero mire Tenga usted a mano Su teléfono Y póngalo en cámara Para que le saque foto A todas las láminas Que le vamos a mostrar Y le va a quedar Un pan de pascua increíble Vamos, necesitamos Un kilo de harina Sin polvos Dos cucharaditas De polvos de hornear Media cucharadita De bicarbonato Seis huevos 200 ml De aceite maravilla 500 gramos De azúcar Ralladura de naranja Una cucharadita Una cucharadita De café instantáneo Una cucharadita De cacao En polvo Casi te equivocas Michelle Media cucharadita De sal 500 gramos De puré de manzana 200 gramos De chancaca Una cucharadita De canela Una cucharadita De nuez moscada Una cucharadita De clavo dolor Una cucharadita De jengibre 150 ml De ron 250 gramos De nueces 150 gramos De almendras Y 100 gramos De cranberries O pasas O lo que quieran Para el glaseado Azúcar flor Y jugo de naranja Azúcar Ya Para resumir Antes de Mientras hace el glaseado Camila El horno Lo que hicimos primero Lo que hicimos primero Fue mezclar El aceite Con el azúcar Recuerden que el azúcar Le agregamos cucharadita De naranja Para que agarra ese sabor Y ese olor Maravilloso aroma De la naranja ¿Cierto? Luego lo que hicimos Fue agregarle los huevos Agregamos los huevos Y la idea es agregar El puré de manzana Que a mi me gusta mucho Porque le da una humedad Queda muy muy rico De sabor En color Con chancaca Que vamos a mezclar En una ollita O podemos hacer El jarabe de chancaca Que derretimos en una ollita Lo mezclamos Y lo llevamos adentro Agregamos las especias Clásicas de navidad Cardamomo Canela Nues moscada ¿Se me olvidó a otra? Nues moscada No me acuerdo cuál más Clavo dolor Jengibre Tú lo que sacamos ¿Me preste una cucharita? Si le gusta Una pizca de anís Ya Si quieren una pizca de anís Y también agregamos Un poquito de cacao amargo Y un poquito de café ¿Cierto? Terminamos por último Muy importante Con los secos Que sería La harina sin polvos Polvodonear Más el polvodonear Siempre usen Harina sin polvos Con el polvo aparte Porque así saben Cuánto polvo Tiene su harina Entonces se aseguran Que les va a subir bien Te hago una pregunta Cami Siempre he tenido una duda ¿De qué sirve El carbonato En esta receta? El bicarbonato Eso es el bicarbonato El bicarbonato Es un agente Que ayuda a leudar A que burbujea Una preparación Pero siempre se activa Con un medio ácido ¿Pero es como una levadura? No La levadura es un hongo Y el bicarbonato Lo que hace Es que hace una efervescencia ¿Se han dado cuenta Que cuando uno mezcla El bicarbonato con agua Hace burbujas? Sí Ya Ese burbujeo Ayuda en preparaciones Como estas Si tiene un medio ácido Actuar Y lo que hace Es que burbujee Y se genere Espacio, aire, miga Mira O también Por ejemplo Las aidas también se usan Para que crezcan Y se muevan hacia los lados Yo otra pregunta Para que se movilice La masita Tengo otra pregunta Cuéntame ¿De qué sirve la sal En estas preparaciones? Muy importante ¿De todo eso Es la cantidad de azúcar Que le echamos? La sal es muy muy importante Porque la sal Permiso frío Contrasta los sabores Los potencia Entonces por ejemplo No he probado alguna vez Chocolate con sal Chocolate amargo con sal O hay ahora helados De caramelo con sal La sal lo que hace al final Es que potencia Y resalta el dulce Mira Entonces es un muy buen amigo Una pizquita de sal En una preparación dulce Las abuelitas siempre hacían eso Le agregan un poquito de sal De hecho cuando uno hace Panqueques con manjar Le agregan un poquito de sal A la masa Para que el manjar Se sienta más Porque va a resaltar el sabor Mira que bueno Y estos moldecitos chicos También tres cuartos Ay perdón Oye pero echemos al horno Yo tengo a André me tienen aquí En pura receta Por favor Al horno Dejamos estos dos Se van a 170 grados Siempre precalentado al horno ¿Cuánto rato? Hasta que saca un palito seco ¿Cuánto serán? 50 minutos Una hora ¿Te ayudo? Llévalo para allá Déjalo ahí nomás Llévalo ahí Está listo Hoy aquí vamos a tener Pan de pascua para regalar Pero vamos a regalar solo Los que han armado El arbolito de navidad Porque se va a celebrar esto ¿Qué han armado aquí El estudio El arbolito de navidad? Nadie Aquí Nosotras tres Nosotras tres Yo también Yo también lo armé Yo lo armé Los camarógrafos que son tan felices ¿No han armado el arbolito? No Ah ya Roberto ¿Y Darío no? Roberto Todavía no Honesto Darío Marco está mintiendo No ha armado ni una cuestión Pero quiere comer pan de pascua Sí ¿El abogado El arbolito de pascua? Ah ya Obvio Seguía armando El armario el 24 Obvio Pero si él es motivado Sale a pedir dulce ¿En serio? ¿Cuánto disco tiene usted abogado? Cuatro Cuatro Mire el abogado Me iba a tirar una talla Pero no No puedo Porque el abogado No podemos quitarle el perfil No, no, no Sí Porque va a tener el perfil No molesta al abogado Oye mira Cuatro hijos Harto Harto regalo abogado Harto Harto juicio Harta cosa Ya llegó la carta del viejito pascuero Llegó la carta del viejito Miren lo que vamos a hacer ahora Llega el momento clave Vamos a meter al horno Ya lo dejé en el horno El Nacho lo llevó para atrás Ah ya Acá está en el horno Al horno se va a 170 grados ¿Ya? 170 grados Siempre precalienten bien su horno ¿Cuánto rato antes? Lo precalientan El grande una hora Cuando salga el palito seco ¿Han visto el de la abuela? O si no chiquitito ¿Cuándo ponen? Media horita O sea 20 minutos el chiquitito 20, media horita Ya Ya Pero mientras yo estoy glaseándolos y arreglándolos Siguimos ansiosos La camilla está partiendo Esto parece que no ha alcanzado para todo Porque estamos partiendo por la mitad No, pero podemos dividir Acá mezclé azúcar flor con cubo de naranjo Puede ser con agua Y los pueden decorar cuando vayan a venderlos Presentarlos y todo El tip más importante antes de probar O aprobando Es que por favor Cuando salgan del horno Por favor se los suplico Envuélvalo al tiro en un papel film O algo calentito O sea, o algo bien hermético Para que no pierdan humedad Eso es lo más importante Y siempre los mantienen En bolsita Gracias Embolsados, cerraditos Ya Vamos Miri que rico Vamos Pruebe Está buenísimo Desgraciado Oye Cami Sabroso Está rico Exacto Sabroso ¿Se han puesto que no se ve migaja? No Hay padres de Pajua que tienen como muchas migas Hacen polvo La idea es que este no Este es firmecito ¿Por qué? Porque tenemos la humedad de la manzana Del aceite Entonces no se va a desagradar ¿De dónde Cami? Muy bien A la luce Le dimos toda la receta Los pasos Un aplauso Un aplauso Un aplauso para la Cami Porque lo hizo otra vez Y con ese mismo aplauso Les recordamos que sigan votando En los premios Cordillera En página 7.cl Para que ustedes también sean parte de esto Son el miércoles en la premiación Y quiero aprovechar de saludar a la FIFE Que está lista porque se viene fin de año Y hay muchas cosas que saber a FIFE Gracias por ver el video